estoy esperando a que se me resuelve el problemita estoy validando los archivos de steam del juego para ver si me resuelve el problema te va a borrar los archivos de instalación me va a borrar tal vez los archivos de cómo se llama ese del proyecto proyecto conmigo pero creo que lo tengo aquí todavía así que me propone no fue f caro después te contaré por qué las contar es vender fuerte se perdió me estaba descargando 10 megas si algo así ven conmigo la 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 guía la guía está vea a ver pues que alguien se pone la leal es más que significa que significa car en español hombre que estoy bromeando y no me dejan el poni se pasa mis directos y no me responde porque me pasa pero dejaba poco el mod primero en mincer y aquí está lord sí me perdonas guay que hiciste fallado te pido a pensar que hiciste porque todos que soy un presagio que a la esa y ya sé qué vas a decir porque te estoy leyendo la mente completamente vas a decir y tú está contada niño y yo te voy a decir pero ya no se sabe ya le había dicho mi tag es que quiero hacerle remord a mi perfil pues yo estoy esperando un dibujo que que encargue entonces a temprano de verano un jugador que ya pues ahí vamos tranquila Tranquilexu Lord, tú no hayas jugado el Minchur, ¿verdad? No Apenas va a ser Es tu primera vez Va a ser su primera vez Ah, sí, mira, sí funciona De una Mira arriba, mira arriba ¡Madre mía, el bicho, Willy! ¡Willy, un tornado! ¿Y esto qué es? Ah, ya sé Ya, ya, ya Es que no lo había visto ¿Te acuerdas de Proyector? ¿También sale? No me spoile No me spoile Ok Y ahí viene el otro Lord Lord, por si te interesa Nos podemos ir también Ok Vámonos, vámonos niños Nada más ponganse esa hueá, eh, porque se mueren También, si se meten a Options Game Pueden Cambiar el El Feel of Beware O sea, el Fox Para los amigos Sí, 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 sí Para los cuates Para los cuates Final Fantasy Al final Exacto Por eso de mi publicación dije ¿Les gusta Final Fantasy? ¿Se lo imaginan en Cut? Pues vean esta voz Fine Jejeje Y sí Y yo ando en busca de algo muy sabroso Vamos a spoilearlo, Retsky No, 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 que no, que no, que no Mira, aquí debería de ir el dispositivo Casimir ¿Dónde está? Cobranme tantito entonces Yo no lo traigo En lo que pasó un enlace ¿Dónde está mi dispositivo Casimiro? Yo no lo traigo Ay, no No me acordaba del... El... ¿El arma? ¿Dónde? ¿Y el arma? ¿Cuál era? ¡Hostia! ¡Cuidado! El más útil El más útil No, 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 no 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 Están los... Están los... Los... Los bichitos del... Del... Del espacio Si te atacan Que me... Que me dejaron en rojo ¿Ah, sí? Sí, mira, los destruyo Ah, sí, ustedes se fueron Y a mí, bien, bien, gracias Aquí en la esquina Te estoy cuidando, niño Ya, pues, ya Hubieras visto la animación Que ahorita... Oh, sí, es cierto Si se atacan ¿Verdad que sí? Dejar en rojo ¿Dónde están? A ver, Juan, ¿qué decías? A ver, a ver, a ver ¿Qué cosa te deja en rojo? Quiero saber Aparte de los ojos, obviamente Es que hay como unas naves transparentes Que parecen síboris Pero que te atacan Mira Lleva los exos altos Este men Ahí van, mira Esas Que van ahí lejos Ah, ya, ya, ya ¿Y cómo... ¿Cómo se supone que no me acerque ahí? Este... Vienen de random en las rondas Y mira arriba Mira arriba, allá arriba Ah, ya Eh, quieren ayudarme Mira, mira lo que está pasando aquí arriba Sí, sí, ya vi, ya vi Destiny produce el hombre de la hora Y ese hombre es mí Eh... El solar engine Quieren ayudarme, por favor Ah, vale Sí, es cierto Que hay que activar como cinco de estas mierdas Sí, es cierto Para activar la electricidad Debemos de activar la electricidad Sí, de hecho es como la electricidad esta cosa Ok, solar engine Pero está muy bonito Ok ¿Qué es esto? Activar la electricidad para activar la electricidad Exactamente 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 Realmente dice Para este... Para activar la electricidad necesitas activar la electricidad ¿Ves lo que dice? Esta cosa me quitó el arma especial No sé por qué, pero lo hizo Debes pagar el tributo Ok, pues yo pago Ya Para... 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 El chicle El chicle Ah, sí tiene chicle Ok, no sé... Aquí sí renta porque puede salir hipercaholic Muy rápido Eh, sí Más que en el otro mapa No, no tengo puntos Puedes a 500 Me salió el... La simple vista Pues... No te prestes mucho No pases de ronda, niños Ah Pensé que había uno más No, no, es que mira, aquí está un solar engine Ok Pues... Matamos de una... Una cuchillada Todavía ¡Ah! Sí, pero... No te hace a que es tanto ¡Ayuda de puta! Es que ya no los matamos No, si lo matas de una Si lo matas todavía de una ¿Sí? Sí Porque lo activé en ronda 1 todavía ¡Ah! Pero no nos dieron... Digo, punto Déjenme sacar chicle de ronda Mmm... Chicle de ronda o caja Ok Simple de ronda ¿Dónde está mi RK5? Me dan parcaholic, es Wharf No, no, no es Wharf No Nuclear engine Ok Double points Ah, es... Nuclear, no? No ¿Y Cortana? ¡Hala! Esta escopeta vale 5000 Yo la quiero No sé qué pasa en la partida, pero me gusta Yo la quiero... Quiero la arma... No, ya no se va a ir Ah, ya no se va a ir Aprovecha Dale, 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 dale ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro! 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 ¿Estás en el Nether? Sí ¿Estás en el Nether? Sí Estamos en el... Oh, mira, cambia, cambia ¿Qué quieres? Te quiero Te voy a contar, vas a ver ¿Qué es esto? Me da que no puedes Te lo explicaré bien ¿Cómo activar la electricidad? Este... ¡Pero sí, fue muy mal! Mira, 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 mira Lord, ven A ver ¿Dónde estás? Estoy acá abajo donde se activa la electricidad Ah, ok, ahí voy Ven activa la electricidad ¡Hora! ¿Y por qué? Llenándome ¿Ton tan oro? A ver Mira lo que dice aquí Has que activar el poder para activar el poder A mí me parece que You must Turn the power first O sea, que Por eso Por eso You need to turn the power first Eh, ten tu power Time to get dirty Por eso no estas veas A ver, voy a activar un chicle, pero maten él Porque van a ir todos sobre de mí Ok Tengo el chicle ese de que todos van a por mí Venir Y venir a por mí Ya está Yo también lo tengo, de hecho Pero con la cara destapada, hijo de puta All out, so be it Ya está Listo Ya tengo los tres activados Ahora en cuanto Aquí viene un Max Amo Aquí viene un Max Amo ¿Ya lo activo? Sí ¿Tienes Max Amo? Dale más ¡Oh! Pues eso es Una, dos, tres ¡Ay! ¿Qué noción? ¿Tienes Max Amo tú? Yo no Aquí está el chicle Aquí está el chicle 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 ehh... munición ehh... vamos recarga a mi me dicen la maria teresa creo que es el ultimo no, estamos que a doler ah ok ok vamos, ehh vamos a buscar caja yo estoy en el inicio asi que no vengan y si vienen me los chingo jajaja jajaja quistele este vato saca el atún ah no esta el bowie? aqui ehh... no lo compres abre este si no lo compres abre este deca por favor tu te vas alla y yo me quedo aca en donde esta la zona que no hay oxigeno tu entra a la caja de ahi lo que me agüita es que no hay cancion en este mapa no hay cancion? no esta? ah ok deberia ser la de coming home si coming home ahorita la pongo jajaja la activo ya? ya ya tengo yo el reaccion liquidation el copyright el copia el copia aqui las armas tienen muy poquita posición aqui las armas tienen muy poquita posición ves block of zoom no te espero no pero pues habia habia genios creo que en el recuerdo esta la deca que se puso si pero no la puedo poner ahorita porque ah es que perro bien ehh... creo que ocupamos las gherch y las quantum no? aqui la om esta me gusta bueno tengo las quantum patrolear ok patrolear si 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 me trolleace varias veces Esto va a ser. Un arma preciso para un hombre de precisión. Y se ponen a reclamar cosas que no son de ellos. Eh... Eso, eso, Di. Ok, ¿por qué la caja no aparece? Pero no, le he activado aún. No, no, es que está el signo de peso, ¿no? El signo de la caja. No me aparece la caja, pero... ¡Pero! Hola, Nathan. ¡Pinche capitalismo culero! ¡Pinche consumismo, no! Porque soy... Ah, el cauteizador. Ahora lo voy a probar, voy a probar. Ah, ahora sí me salió. Ah, es que... Como se acabó el firestorm. Y activé el otro antes de que se des... Ah, tontan oro. Esto lo tengo para cinco tiros. Cuatro. Cuatro. Por favor. Pues ya, de hecho, ya se me acabó. El... Ok, me quedé exactamente igual con las armas, eh. ¿La activo ya? Eh, a ver... Oh, chachillo. Andan muy ricos ustedes. Ok, mira nomás. Mira nomás que... A ver, déjame agarrar el hacke. Tanto para hackear las puertas. Y a ver lo que hacen... ...se desmadrecenos. Eh, le sugiero agarrar armas con muchas balas. Porque las rondas de perro aquí... ...se sufren. ¡Cállate, cállate! Jejeje. Hola, Elliot. Necesito flope? Para sobrevivir. ¿Por casualidad? Mmm... Para Tifiu, infiel y menos. ¿Dices que la OMA es buena? ¿Los qué? No, yo la voy a probar. Bueno, me voy a quedar con la otra. Me da más confianza esto. Eh... Tengo las... Parece un arma que usan en Apex. Ya que viendo los videos... Oye, parece una munición especial ahí, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué cosa? ¿Tienes una munición especial, no? ¿O la OMA? Que no es la primera, ¿no? A ver. Sí, la cinco. No la tomé, no la tomé, no tomé la OMA. Ah, ¿no la tomaste? No. Tengo una munición especial ahí. ¿Lo voy? Si es explosiva, no te acerques. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Esta la pruebo, pero aquí adentro no. No, pues lo veo no. ¿Dónde, dónde la pusieron? Yo quiero ver. ¿Por qué me quieres hackear, Loro? Te quiero robar tus puntos. ¿Se puede? Sí, se puede. De hecho, a través yo le doy puntos. No, también se los puedes robar, pero no me acuerdo cómo era. A ver. Creo que te va a dar puntos, eh. A ver. Ah, sí, sí, cierto, tienes razón. Bueno, en el normal así es. ¡Dios! ¡Mi mapa también! ¡Ah! ¡Sí, me dio puntito! A la caja se ha dicho. Es para pasárselo. A la caja se ha dicho. A ver, vamos a probarla aún. ¡Quítate! Quítate. 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 Me matas a... Rexky. ¡Ah! Es como una escopeta. Ah, entonces es como la... la M16. No, la M16 no. Es como la... ¿Cómo se ve esa clase? ¡Tiro la cabeza! Se me olvidó su nombre. Ah, no, 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 es cierto. La UG, perdón. La UG es la que trae escopeta. La UG es... Soy... ¿Soy Castro, verdad? Sí, soy Castro. Creo que sí. ¿Y yo quién soy? Pública por una... Eres... Eres Magna Mara. Magna Mara eres. Sí, 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 sí. No, no eres Magna Mara. No? Ah, no, sí. Eres Kennedy, es Kennedy. Ah, soy Kennedy, qué bien. Tivo en inglés, tiene copy. De hecho, no, eso no tiene copy. Lo que tiene Copy Regal es la canción de la caja. Lo marca como Copy Regal. Sí, porque la confunden con otra canción, ¿no? Que no tiene nada que ver. No, la de Coming Home no tiene Copy Regal. No, no, no. Ah, tienes que ser un capitalista. Ya cuando quieras pasar de ronda, eh. Pues, no sé dónde está el zombie. Ah, de nada. Tenía que hacerlo, Redskin. No, no, no. No, no, no. Es como que deje de respirar, me estás pidiendo de eso, ¿verdad? No. Sí. Oh, salió una arma épica en el loot. En el loot, sí, sí, sí. Ah, ¿la arma especial? No sé. No, no creo. No sé, pero es épica. Así que debe ser bueno. Ah, qué bonita. Qué bonita. Qué bonita se ve. Y, ¿cuál? Munición infinita. Eh, ¿cuál? Reduce el Hype Sprint. No sé qué sea eso. Ah, ¿qué? ¿Cómo se llama cuando se calienta? No. Si es un arma que se calienta, no. No. ¿Cómo se llama? Se enfría más rápido. Oye, pues vale la pena, pero vale 4.000 punta. Eso sí, no lo vimos la vez que jugamos. No, no lo vi tampoco ya. Ok, vamos a empezar con el easter egg, entonces. Primero es activarlo. Ah, falta activar el túnel. Falta activar el túnel. No le digo nada, ¿verdad? No, porque es capaz de venir. ¡Ladrón capitalista! Ya le dijiste con eso. ¡Ladrón capitalista! Me voy a poner aquí en la puerta. Ponte a la puerta, hazle bodyblock a participar. ¡Ah, es cierto! Oh, dole puntos. Ah, menos mal. Ya sepiste. Quiero comprasar, te lo juro. Me falta poco, me falta poco Va a tirar el chicle, a ver que me sale No pasen de ronda, se va a mi arma No, you see me ¿Qué es esto? Ah, ¿otra vez? ¿Tiene rato solo esta cosa? Yo tengo botella Fire Cell por si quieren Tengo un arma Que en vez de calentarse me hace daño Y es como una escopeta ¿Qué pedo? Pincharma culera, güey ¿Es la de 4.000? Sí ¿Me instagas flopper? Me siento estafado, güey A ver, me mataré A ver a los cuantos tiros Oh, me dejo rojo No, no te mates Me dejo rojo Ven y mataste acá, a ver No, no, gracias Me siento estafado, güey En serio Siento que compré Un kilo de Y me dieron otro kilo de Hola ¿Desde cuándo los furros vuelan? ¿Desde que existo yo? Oh, no, 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 no Corran Corran, corran, bitches Corran, bitches Es la ronda de perros ¿Por qué me atoré? Eh, me voy a morir Eh, ¿me ayudan? Sí, es lo que estoy intentando, pero no Sí, pero no No, corre de allí, corre de allí No, 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 estoy rojo Estoy rojo, yo También estoy rojo, güey Véntenos, véntenos Cuánto hay que cuidar con las naves Véntenos, véntenos, véntenos Eh, no puedo, no puedo Aunque tengas jugernot, te tiran Aunque tengas jugernot Mi país, gracias a ti ¿Por qué me atoré? Esa es la ronda de perros No sé Esa es la ronda de perros Ay, Dios No me acordaba No Yo tan tranquilo que estaba Y rompen mi felicidad Bueno, no sé, reviví Conce Hostia Oh, la madre No dejaron ni tirarme un perro ¿Cómo se supone que vamos a vencerlos? A través de las ventanas Ellos no te hacen daño Pero tú sí a ellos ¿En serio? Sí, sí, sí Dato curioso, ¿no? ¿Eso es Walmart? Sí, sí, sí Ah, sí, es cierto Se puede volver Ok O sea, pero ya si rompes la ventana Pues te pego unos madrazos, ¿no? Ahí está Ya tiré una pieza Ahí viene, ahí viene Ya tiré una pieza Ya tenemos ¿La agarraste ya? Ya Ya Vale Exponential solution ¿Qué arma está más fea que me dieron? En serio No, te voy a fire sub- Sub-Option Ya que juntemos más Ya para sacar las armas Es el chicle verde Que no te hace recargar Killjoy ¿A esta-Option? Sí Es el que no Gasta La munición De la reserva En vez del Del cartucho Hay otro ítem Aquí arriba Que no hemos tomado ¿O sí? ¿Dónde? Acá Hay comunitas Ah, sí, es cierto Es para Para la arma especial, acuérdate Sí, pero ya lo agarraron No, yo no sé Yo estoy sobreviviendo aquí Ah, Lord ¡Destiny! Mmm Quiero decir algo estúpido Pero no sé qué Mmm Ya sé El volcán del Parangaricutirimiculo Se quiere desparangaricutirimicualizar Y el que lo desparangaricutirimicualice Ser una desparangaricutirimicualiza Dios santo de mi vida Ok Vamos a empezar con esta hueá ¿Ya activamos el túnel 11? ¿O todavía no? Como no sé Como quieres No, que si ya lo activamos Pregunto Eh, como quiera ¿En qué año en el túnel 11? El túnel 11, el otro El donde está este El donde estaba Stamina Originalmente Pero no, pero sí que había ahí, ¿o qué? Pues no sé Que si ya activamos el esta cosa Ella tomé la pieza Como quieras, yo no sé Estaba preguntando que si ya lo activamos No sé Pues como quieres que sepa si no hemos ido Yo no he activado nada A ver Tranquilidad Y cosas serias, ¿no? El Zen Oh Ah, sí Es que se me sale lo curro, ¿sabes? Te entiendo El zombie no se mueve si lo dejamos allá ¿El qué? No, es Black Ops 1, niño El crawler No importa, de todos modos sí se mueren No No, no se mueren Es Black Ops 1, niño Tardan más, pero sí se mueren Créeme que sí se mueren No en todos los mapas, pero en algunos sí se mueren Mira, tengo Estoy haciendo tarea, pero de repente no durante el chen Ah, no te preocupes Te van a matar Quita Bob construye Si podemos A ver, Bob construye ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? Bob construye ¿Quién es Will? ¿Lendo Woodstockers work for a change? ¿De dos mil que venga a abrir? ¿Qué? ¿Quién es otro? Ven, gringo Bob construye Ven, gringo Ya voy, chingaro Ya voy, chingado ¿Dónde están? Pisos picados, ¿qué? Eh, ¿Túnel 11? Eh, pero... No fuera del túnel 11 Espera, espera, espera Del lado de donde no hay oxígeno en el túnel 11 Ok ¿Con la entrada de adentro? Y si me lo piden, por favor ¿Puedes venir, Furro, por favor? Ya voy Los TPs aquí Ahí hay que ver Ok ¿Y abriste por el otro lado, en serio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy su segunda muerte, Bonzo! Bueno, si te mueres, que te salve Dios, porque nosotros no podemos abrir Y no pueden ir por el otro lado No, no quiere Eh, ya encontré un computador Si lo quieren Ya lo pueden poner, creo Si yo lo agarro, lo pueden poner ustedes Así que Go, 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 Power Ranger No lo puedo pagar No lo puedo pagar Slash you with your power Jajaja Jajaja Dice Todos los jodos grandes están activados Pero ya no están activados ¿Qué más debo hacer? Un recipiente para Maxes La apertura de los portales El de la pirámide El que está arriba al lado de Milky Pero es que ya habló Ya habló, ya habló Ese no lo hemos activado, ¿sí? Ese, pues claro que yo lo activé Si no activan nada, yo tengo que activarlo todo, ¿sabes? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Sí, es cierto Chas, gringos Eh, 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 eh Esa mente se recuerda a tu infancia ¿Por qué? Porque Si, hace tanto tiempo Falta uno ¿Cuál será? No sé, no sé dónde están, así que Ustedes díganme El del domo es el... Ya lo activamos Creo que por accident... Hola, ¿qué es esto? Tiene que faltar el de afuera Quizá lo activara un doble Este en rojo ¿Quién? No lo has activado, Retsky ¿Yo qué? Pues yo agetiven como 20, niña Déjame todo Tú dices que activas todo Si no lo has activado Ay, pues sí Pero, ¿y? ¿Estás jugando en solo? ¿Qué chingados? Sí Ya está, mira Ya, ya sonó Eh, Lord, defiéndeme por favor Te vengo, te vengo No sé, yo no vi nada No, pensé que iban a salir esas cosas Mira también Por eso me metí loco Y me dejas solo y no me dices nada ¿Estabas ahí también adentro? Te estaba afuera Antes de que tú ya estabas adentro Mira, voy a hacer un concurso Hola, amigo Se llama MinShare MinShare Min, MinDementi MinShare 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 Mira, voy a hacer algo Voy a construir la MinShare Y el que llega primero se lo queda, ¿vale? Eh, pues tú estás ahí primero ¿Vas a construirlo? Ahí lo vas a agarrar Dije, no, dije Yo no voy a construir Y el primero que llega se lo queda Pero no especifica a quién, ¿verdad? Pues tú, yo llegaste ahí No, no, pero es que la tengo ahí A ver, ¿quién llega primero? Te vas a ir del cuarto Y te vas a volver a meter cuando me los veas No, no, no Te lo voy a dejar atiendo Para que la gente lo vea Lo pueda apreciar Lo puedo apreciar Ya que soy buena gente, yo Voy a invitarme la ON Porque no tiene nada de especial ¿Dónde está? Qué bueno que no tienes en casa Está en el túnel once Ah, en el once Sí, sí, sí Pero junto a pantuflas Eh, con pantuflas ¿En qué parte del túnel once? Sí, sí, pero antes de que cruces la puerta Tienes que... No, espera, espera, espera No la agarres, no la agarres Debes de cantar Goku Power Ranger Y la puedes tomar Si no, no Nah No te la regalen entonces Que la agarro, eh Ah, ya sé qué quieres hacer No, no, no Que cante Goku Power Ranger Mira pues ¿No habéis visto esta arma antes? Mira pues La va a abrir Es la va a abrir Ah, ya Pero Yo si no me en tus manos Ah, mira se le buggeó el cuerpo Tengo un arma y un chicle Yo tengo todavía lo de Fire Cell Ah, sí, tíralo Ok Ya tenemos activado eso Pues vamos, vamos Busquen acá Podemos que poner un meteoro en la pirámide Ok No, no, pero primero tenemos que encontrar todas las computadoras Ya encontré dos Ya sé A ver, una estaba en el pachún, ¿no? En el túnel 11 ya está Es como un pedazo de PC así enorme Ok, ya se abrió y ya se salió la piedrita del fragmento elemental El fragmento elemental, el fragmento elemental Ahí está, el fragmento elemental Saluda al fragmento elemental ¿Se copia todo el Treyarch? Sí Porque literalmente está en una pirámide, es un fragmento Dispárala aquí, Noro Dispárala aquí, Noro Con el arma ¿Y el qué? No, no, ahí no ¡Ahí no! Acá ¿Dónde? Aquí Aquí En el otro lado En la piedra esta, en el... Ah, vale ¿En dónde va la llave de invocación? Sí No, va a ser... Ahí va la... Arriba Me puedo quedar buggeada aquí arriba ¡Ah, no, no, no! ¡Me quedo buggeada aquí arriba! ¡Está bien! Está bien Calma tu cerebro, Mr. Wiggles Nada más que tienes que hacerte hacia adelante Aquí en la esquinita Saltas y le haces hacia adelante No, 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 mira Me quedo buggeada, mira Se van a morir con el zombie Ok, ahora es el Simón, dice Pero nos ha faltado una computadora Así que, encuéntrala Se los ordenó Funciona de otra esquina también ¿O no? Pueden ver la guía Para ver dónde está la computadora Por el fin Sí, sí, sí Ya lo estoy viendo, de hecho Dice Encontrar dos computadoras para ponerlas en la pirámide Está a un lado del teleport Ah, ya sé dónde, ya sé dónde Acuérdense el biodomo O sea, del lado Oigan, vengan a fuera Qué bonito se ven las luces Y cerca del Del túnel 11 Otro Esa ya la tomé Sí, ya la tomé Está cerca del teleponio Sí, la estoy buscando Pero mira qué bonito se ve esto ¡Wow! ¿Cuál? Ya la agarré Esta cosa, mira Es que hay como que Una luz que sale de allí Mira qué bonito Como la de Origins Ok Como la de Origins Exacto Te vas a caer No funciona igual Ah, ok No podemos volver a la Tierra entonces Entonces ya está es De hecho a De hecho aquí Hacémoslo Bueno Rojo Rojo es esa ¿Esta qué es? Verde Verde Hostia Amarillo Amarillo y azul Vale Es rojo Empezando de aquí Amarillo No, verde no Esta es Amarillo No, no es amarillo Es verde Es verde La siguiente es amarilla R V A Y A2 A ver Es que no digan colores Que me confundo Por favor A ver Esta es roja Naranja Esta es verde Amarilla Amarilla Esta es amarilla Amarilla y azul Roja, verde Amarilla, azul Roja, verde Amarilla, azul Entonces es amarillo Rojo Verde, azul Es amarillo Es amarillo rojo Entonces es aquí Coño Rojo Después de seguir Ah no Hostia No, espera Mira Ya va a empezar Azul Azul Ah, verde Azul, verde Amarilla Rojo Rojo Azul Y amarillo Ok Es azul, verde Verde Si no mal acuerdo Coño Ya le di No, espérame Este es el verde A ver Verde Rojo Verde Rojo Azul Amarillo Verde Rojo Azul Azúcar Ese es el amarillo A ver Rojo Azul Verde Y amarillo Rojo Rojo Azul Esta está acá A cagar Dale a ese Le voy a dar al verde Verde Con tal ahora Que hiciste Verde 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 Amarillo Rojo Rojo Azul A ver Es verde Amarillo Está del otro lado Verde Y ese Amarillo Y luego era rojo Rojo Sí Sí Ese dale Le voy a dar Y que sigue Azul Ahí está Ya Ya Faltan otros Rojo Rojo Verde Verde Amarillo Azul Rojo Rojo Lo voy a matar Lo voy a matar Rojo No, 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 no Hay que hacer Simón dice Verde Azul Amarillo No, dije que iban a matar El sombra Están disparando Pero por qué chingados Le estoy dando Wey A ver Azul Amarillo 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 Verde Yo solo dano Un giga En tu skull Deja de picar Espera, espera Es quien Estaba mal Estaba mal Ya lo habías Es que a ti se te olvidan Rojo Amarillo Azul Verde Rojo Amarillo Azul Verde Rojo Amarillo ¿Vas? ¿Amarillo ¿Vas? Amarillo 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 Espera, espera, espera Ya lo vi Vamos a ir verde Sí ¿Ves? ¿Y luego? Ah, se terminó el tiempo No No, no era No era verde Es 30 segundos Verde Azul Rojo Rojo Amarillo A ver Verde Este es verde Este es Amarillo Dale rojo Dale rojo Era azul Luego rojo Y luego amarillo Verde Me la muerdes Amarillo Rojo Amarillo Azul Díctame lo, díctame lo, díctame lo Primero es verde Primero es verde Verde, verde, verde Ya, ya le vi Ya le dio el verde ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Ya te acuerdas? ¿Ya te acuerdas? Me confundí, Noro Coño, no llega el rojo A ver Rojo 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 Amarillo Azul Rojo Rojo Amarillo Azul Rojo Amarillo Azul Verde A ver Rojo Amarillo 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 Azul Dale Al verde Ya Ya, listo Uf A ver Azul ¿Qué nada les confunde? Verde, rojo Verde, rojo Azul Verde, rojo Azul Amarillo Verde, rojo Dale rojo 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 Azul Amarillo 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 Verde Verde Dale al azul Verde Dale al azul Verde al azul 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 Corre Corre Ya, le di azul Amarillo Tan, tal Alor Verde Verde Ok, ya Rojo Rojo Azul Azul Amarillo Otra vez Verde, verde Verde, verde Verde Dale al azul Dale al azul Ya le di Ya le di No, es que Hasta que termine De dar los cuerdos Tenemos que presionarlos Azul Rojo Verde Ya Amarillo Entonces es azul Azul Le hice al amarillo Sí, le hice al amarillo Amarillo, ahora sí Rojo Amarillo, rojo Azul Azul Y verde Ahora sí Amarillo, rojo Rojo Le doy al azul yo Le doy al azul Yo el verde Lord Ya, ya, ya Ahí está Ahí está ¿Qué es tú? El flamenzo de metal Ok, ¿qué sigue? Creo que era pegarle Compete No, dice 30 segundos Pero sí Sí, claro Dice Conseguir Energía De los Ok, tenemos que llenar Además ¿En dónde? Ah, de esta cosa De esta cosa ¿Aquí? ¿Aquí? Ok Aquí Aquí Ok Luego tenemos que utilizar el hacker para hackear unas pantallas Eh, sí Unas que están en verde, ¿no? O en rojo, no me acuerdo Está en modo repetición Vale Modo retardeo ¿Yo qué? Repítelo, por favor Sí Este modo retzki Y era pues Y era pues En el modo ira pues Eh, ah, me salió un ítem aquí Con el no sé qué era Te pegan mugerdos ahí en la pantalla Eh, no, me están peando Y aquí, los maten los de acá Y aquí, sin querer, fue, sin querer Igual el destino era el mismo Verga Yo tengo mi titán Yo desde hace rato O Juggernaut para los compas El Junior El Juggernaut No, titán El titán Nunca han jugado Con taqueo en Ascension Es lo más pendejo que hay, en serio Es que estaba haciendo rondas en Ascension en Black Ops 3 Y está bien pendejo el taqueo Que agarras un maxabo y dice Me están robando la cola rápida Y yo, ¿qué pedo? Ah, sí, 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 eso sí Agarras cualquier drop y le están robando ¿Qué, qué? Pues si no está pasando nada Luego dice Me están robando el jugo Pum O sea, el Ph.D. Flopper En Black Ops 3 Y yo como que Es que parece que no me gusta en español a mí En inglés no Igual en inglés pasa lo mismo, ¿o qué no? Eh, no, es que no habla tanto En inglés no habla tanto Pero dicen las niñas tonterías Probablemente decía que no le he puesto mucha atención Pero... Sí, sí me acuerdo Si dice algo así Algo que no tiene sentido No sé Pero sí, en inglés habla menos ¿Qué te iba a decir? Ah, y también tiene una referencia a una película de negros O sea, si vieron la de... Familia de barrio se llama, creo, la película Hermanos de barrio o algo así ¿Dónde sale un...? ¿Cómo te sigo? ¿Cómo te digo? Es que qué escena es emblema... Es que todas las escenas de ahí son emblemáticas Pero pues si no te suena A lo mejor no la... ¿Qué, pues, no es mal, ¿no? Realmente no No, es muy racista esa película Muy racista Pero hay una escena Donde dos negros entran a... A una tienda Y pasan por la campana Y dicen ¡Negros! Y está una chinita Y dice siempre ¡Eh, salió un tubo! Tengo un tubo ¿Qué? Tengo un tubo, en serio ¿Ya sabes qué hacer con él? Sí, 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 sí Ah, bueno, decía Entra... Y la chinita dice ¡Apresúrate y compra! ¡Apresúrate y compra! Yo estoy como que espiando, ¿no? Entonces En Black Ops 3, güey El taqueo Cuando agarra un cabum Dice ¡Apresúrate y compra! ¡Qué pedo! Ah, ya, ya, ya Ok ¿Y es referencia a esa película? Sí Oh, me están atacando Con un racho láser Eh, recarguen No sé Si soy Kennedy o soy Castro Porque Me salen los dos audios Al mismo tiempo Es por el casco Es por el casco Quítate el casco nomás Pero eres... Eres... Según el carreres Que no es aquí ¿Por qué lo dices? Ya le dijiste Nada más Eh... Por si se enteran O por si quieren saber algo El pachún está en el túnel 6 El pachún Está al lado del espírculo Esta escopeta de ploma es buena Es el Doom, ¿no? ¿O cuál dices? No, es el cauterizador Ah, el de... Ajá, el cauterizador Digo, no es exozombies Para el avanzo grafa Pues es... Exozombies es de ahí ¿Qué pasó? ¿Por qué flasho el...? ¿Sí? Sí ¿Por qué flasho la pantalla? ¿Y por qué no? ¿Por qué así, no? Ok ¿Lo dejamos o no? Porque tenemos que encontrar Dos computadoras para hackear Ok Hackeame el corazón Hackeame de las computadoras Amarillas Hackeame el corazón Hackeame el corazón Hackeame el corazón A ver si vale algo Pero, a ver No tienes que pegarle con el... Es liquid fire... Chetada esa Es liquid fire No, no, no Dejé buscar las esas weas ¿No está el sentido de amarillo? ¿Esa diáforo? Ah, es cierto El amarillo No En el poder No está Ok Déjame buscarla de aquí Ese está verde también Mmm Hey ¿Cuál? A ver La del domo no está Ah, tienes que completar la ronda Ok Tienes que pasar la ronda Ay, tontanoro El pachu no entra ¿Por qué están caídos en un pariaco? ¿Qué? ¿Qué? ¿El poli llegó? ¿Ronda especial? No sé Ah, no Escucho a los zombies Ah, no Escucho a los zombies Ah, no Está pasando el gigante Ah, no, está pasando el gigante Gigante de origen Gigante de origen No, el gigante este de... Estraterá a ser este gigante Madre mía, el bicho ¿Qué quiero de chicle? I dare you to repeat that off Mamá, la ronda Si no quiero de chicle ¿Qué me pasa? No sé ¿Qué no era la chiclesa toda? Ah, cierto, te doy un insta-queo. Te decían las chicles, ¿sabes? Ya ni me acordaba de los chicles. El Pachune está en el Speedcola. ¿Dónde está el Speedcola? El Presti, el Presti. Cierto, ¿dónde está el Speedcola ahora que lo menciono? En el túnel 6. Pero es que ahí no está normalmente. Yo como voy a saber. ¡Oh, pues! ¡Soy Invencible! ¡Soy Invencible! ¡Me salió el del dinero! ¿Dónde están? Agárralo. No, 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 sea el del dinero el que da cuando matan. Ah, el Shouting ese, ¿no? Sí. Reparte beneficios. Ahí, Zombie. Aquí estás. ¡Considérase castigado! ¡Soy I can punish crimes of such magnitud! Ah, ni siquiera funciona. Mataste y no dieron nada. Sí, así es, no mataste. Dejame matar para ver si tengo que matar yo. A ver, pues mata. Mata, mata. Tengo que matar yo. Qué bonito. Qué bonito es el camuflaje. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Dejame los puntos. Eh, yo quiero puntos. Quiero puntos. Quiero puntos. Pues... ¿No vienes? Estoy viniendo. ¿No vienes? Así es. ¿Dónde está el Pitfall? ¿No vienes? Cacaballito de palo. Cacaballito de palo. Dame todos los puntos esos. LOL. Pero si matan ahora nomás. Sí. Ojalá Dios rompó las ventanas. Ojalá. A qué risa mí me iba dar. ¿Dejamos ese? Con el Fakir también te los dan. A ver. Creo que también te los dieron. ¿Hay límite de perks? Eh, sí. Cuatro. Ah, ok. Podemos jugar esto? A ver, vamos, a ver, vamos. Quédate. Vamos a ver si podemos jugar esto. Espera. Tengo un reparto de beneficios. Oye, sí es cierto. Quédense cerca de mí. Quédense cerca de mí. Ok. Pero si te da puntos a él. No, no te los da. Ah, no, no se puede. Quería regresar y a ver si le daba los mil puntos. Vamos a buggear esto. Hola, Francisco. Sí, puntos infinitos. No osvt. Estoy buscando el panel este amarillo, amarillo. Amarillo. Un panel imagen. Nunca estamos en hacer müdeck. Sí. Ya les horns попробämä. Tengo un gitilloso. ¿En serio? Ya os fijéis. Oye, te esos brillos pasos fue. No. Esco. Okay. ok ahora falta otro no son como tres espera necesito hackear el de acá ahora no maten al zombi lo mato lo mato a ver déjalo mato mira el red skin ok no 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 te vas a matar están los bichos por eso te digo estoy rojo estoy rojo deja de jugar te vas a matar estoy rojo si te mueres yo te dejo ahí tirado por donde estoy rojo pues cúbrete o no se sonrojado no se no está estás sonrojado que es una pistolita que bonita ah ya me quito puntos, chales te puedo dar puntos por favor ya perdí 300 está en modo ahorrativa así que no no te va a dar puntos está en periodo de... después de las tres maquilladas te quita puntos ¿en serio? no sabía ¿dónde es el que está? ahí está el Paco Pencho miren no se va a volver ¿está afuera? ah está aquí ok ya hackeaste ahorita lo hackeo espera hackea dame puntos pero no parame eso no me voy a hacer bodyblock cabrones yo nunca te hago bodyblock nooo el Lord siempre hacía... eh 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 ¿dónde va? ¿pa dónde? ¿pa dónde va? ¿a dónde? ahí es esa tía ¿a dónde va? ¿a quién? ¿para qué no pasas? me voy a caer me voy a caer me voy a caer me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, venga, me voy a caer me voy a caer, me voy a caer, venga, me voy a caer nooo ah, te sabía pero ¿dónde te caes? me estoy diciendo, me voy a caer pero ¿dónde te caes? pero pues es que tengo que hackear eso entiendanme, ¿qué están haciendo? yo estoy haciéndole bodyblock me... ¿pueden ayudar? ahí está, ya te estamos ayudando o más bien él te está ayudando pues él no me dejaba pasar me voy a pasar a esta esquina hay que matar las divinas que somos gasolina gasolina, de verdad pero ¿cómo te muriste? pues con el... ¿te acabó el oxígeno? pues con el... ¿me falta de oxígeno? ¿tengo que hackear eso? y estaba en el otro lado de la tía te dije que te ibas a morir pero pues es necesario si no, ¿cómo lo hackeemos? pero no te mueras dime ¿cómo chingados? íbamos a evitar eso hola el zombie está pegando ¡eh! los bichos los bichos los bichos voy a pasar a esta esquina ¿a qué onda? sí ah, se mueren de un tiro con arma especial porque somos gasolina 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 de verdad ¿a que no pases por encima? no yo sí, si quieres gasolina ¿Le están dando todos los puntos, verdad? Eh, 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 ¿a dónde? ¿el DNI? Ah, coño, la visa, la visa, la visa. ¡No, no, no! ¡Uy, qué feo! Ah, ¿hay que durar dos minutos aquí, no? Es la parte de los dos minutos. No, todavía no estamos en ese paso. Todavía no estamos en ese paso. Porque salen muchos bichos de esos. No sé, porque estamos dejando la ronda pasar. Eh, aquí está, eh, prestefe tu hack. Ah, casi nos mata. Ven, ven, no, no, aquí. Ya, lo acabo de hackear, ¿qué onda? Pero sonó como que... Si, como que no. Como que no, como que no. ¿Será porque tardó? Si, tardas mucho. O sea, aquí nos forramos a puntos, no hay problema. Yo me compré esta mil. De hecho, debiste haber comprado esta mil para no morir. Cierto. Podría ser, pero debes que trollea este mapa porque corres poquito y ya te saca a volar. También, así me morí en Black Ops 3. Yo quiero puntos. Compré Quick Rebuy por si acaso. Ok. ¡Hala madre! Eh, está saliendo mucho, yo creo que son los dos minutos ya, eh. ¿Si? No creo. No he hackeado. Esos después, dichos de los últimos pasos. ¿Siguen en el spawn? No, la canción. Yo no. Estoy en el spawn. Y salen muchos bichos. Yo me salí y no me atacan. Ah, no. Es que... Es que... Es que a veces te atacan unos y a veces te atacan otros. Bueno. Es que como estamos tardando en la ronda por eso vienen tantos. Ah, ok. Entonces... ¿Qué hacemos? Me falta hackear una. Me falta hackear una. Me falta hackear una. Hackearla. Ah, les hemos body blocked, eh. Te va a robar los puntos. Me despeñé. Dice... Press F to send call signal. Oh, tía. Me despeñé. A ver, estoy dando como que la señal para que encuentren el... El... A ver, ¿me escuchan? ¿Qué? Es como una terminal que podemos hackear aparte, eh. O sea, aparte... Oh, aquí me dice que hackeé ahora, eh. ¿Dónde? Donde estaba el azul, eh, ese hay que hackear. Sí, pues ya fue a hackear la otra. Pues sí. Ah, ¿qué está el zombie? Me está pegando... ¿Qué me está pegando? El zombie. Son zombies raros. No, es que de repente me pega algo, pero... ¿Qué es el zombie? ¿Los bichos? Ah, los bichos. Te están haciendo... Wallbank. Ahí está. Ahora sí, hay que subir la ronda de los... Los bichos. Deja ver que sigue. Completo la ronda de... Ah... En la energía de Nomad. Necesitaremos dos cosas. El bichos. Y algunos de los bichos. ¡Los bichos! ¡Los bichos! ¡Los bichos! No. 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 ¿Entonces? No. ¿Tienes que se romper? ¿Euficos de la ronda? Ah... Dice. ¡Completa la ronda! Niallocon. Creo que ya sigue ahora sí lo de los... De los... De estos... Si, como deseo tu destrucción. Tenemos que ahora matarlos. Porque tenemos... Déjame ver, ¿cuánto tiempo es? Dos minutos. Ahora si me disparo. La madre, me dejaron en rojo y luego otra vez en rojo. ¿Qué es eso? Dice... Ah, tengo que ir a dispararle con la... ¿Con arma especial? Oh, me dejaron en rojo. Ahora si. A ver si esto es de tu talla. Ok. Como ya le habia disparado, nos mando a esta zona. Dice... 30 segundos. No, no. Se pusieron mas rápido. Si. Aquí se nos acaba la munición. Pero como no es normal. Y no llega a esta wea. Que wea. Su madre. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Cuidado. Te van a matar. Le estoy pegando bien. Aquí tienes. Junto ciego mira. Les estoy matando. Wey. No sabes las pinches ganas que tengo. No. No hayas saltar. Aquí te voy. Aquí te puedo hacer. No mames. Tuve que hacerlo. Pero... Como tenia todas las perks dije no. No. Yo no me tengo yo, ¿no? No. No. Tengo Dugulta. Esa es la canción de Dugulta. ¿Sirve Dugulta? Sí. Sí. Ok. Entonces es por eso. ¿Cuántos hay que matar? Este... Tengo que aguantar aquí... Tiempo. No es de matarnos. Ah, ok. Es igual. Hago puntos. Supongo que este... O creo que es esta ronda especial. ¿Qué ronda es? 12. Sí. Creo que es... No, ahí esta. ¿Eso es pasa? O es... O es un gage. No me acuerdo. ¡Estoy lechando la luz aquí! ¡Tu país te agradece! Yo fui a por la caja del Fortnite ¿La caja del Fortnite? Me dicen cuando estén listos, eh, porque ya le voy a disparar al meteorito y nos va a mandar un punto de nuevo retorno donde nos van a violar ¡A ti nomás! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Alguien te cae? Déjame mejorar, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Gual Power! ¿Quién está aquí? ¿Y qué arma puede ser buena para mejorar? ¿La arma es la que le hace daño a Redskin? ¿El patrón? No. ¿No se lleva a mejorar esto también? ¡Escopet! ¡Muerte instantánea! ¡Yo puedo putear los crimen de tal magnitud! ¡Fueven es terrorista! ¡Fiel es siempre! ¡Fueven al final de ese piso! ¿En este piso te lo sonrital? ¿Dónde te pecan a mejor muerte? Dicen muerte instantánea O sea, es latino no me acuerdo ¡Es latino eso! Porque en español le dicen baja ¡Baja instantánea! Sí, baja instantánea ah bueno en latino dicen muerte instantánea creo que es más correcto muerte de hecho si cuál es la arma que dices tú rotsky que costaba 4000 estaba en la valla en el loot del fortnite dónde es eso está es que hay varios spawns no está una en el en el túnel 6 que está acá en la que está como en las en las que te decía que tienes que aprender la electricidad aunque llegaron otro tubo para que son los tubos tengo dos tubos ya no sé para el arma la esta especialista si este cañón este bonito cañón el poco más dice que lo tome el especialista se va a cargar con él con la ronda para ser los tubos el número aquí sí en donde se va a pagar que se va a pagar no me sale voy a ver en el 3 esta mira es estar así pero a mí me dice 1500 4.000 pero cambia con el paso de las rondas esta vez ahora pero antes puede ofrecerte una arma de épica o normal y cambia conforme a que si compras o a ver saldrá otra no nada más salió un nuevo es una escopeta o es una escopeta cual ya compré ya varias la cuda no es la cuda chiches babosos si es la cuda bueno al menos tiene el diseño de la cuda no es de las más guarda para ésta la rx y todo es por tiempo o qué onda en la ya pusieron la esencia es que va a entrar en un punto de no retorno no no dime sirve una escopeta o no no sé para eso no para eso no porque son de disparos disparos lejos ok no es una voz son de sobrevivir hey hey por qué qué pasó qué 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 y se va hacia el cielo y luego vuelve, ¿qué pedo? No mames, se parece a mi ex, a la chingada. Vamos a ver si ya cambió esto, güey. Ya, ya, ponga esa mierda. Es que tengo Walpahua. Y quiero que sea una arma buena. El Walpahua. El Walpahua. No sé si servirá con el loot, eh. Ahorita lo, ahorita vemos qué pedo. ¿Qué es eso? Es una caja. ¿Qué es eso? ¿Qué qué? Vamos, qué antica. Oh, es munición, pedo, no sé qué. ¿La compras? Tengo el chicle del licenciado. A ver, ya la compré. ¿Qué te dio? ¿Qué chingas? ¿Estas son los propietarios? A la madre, ¿qué hice? No sé. No sé, nunca, nunca, olviden sus nombres. Ah, sí. Lo bueno es que tengo que dispararle a pagar más. No sé si. Dejad los woodtoggers trabajar por un cambio. Estoy haciendo lo del licenciado. ¿Estoy haciendo lo del licenciado? ¿Se sabe en el paso del licenciado? No. ¿Están los miles de arma? ¿Será buena? No sé. No sé. No sé. No sé. A veces lo caro sale caro. Yo he pedido el gastro y he venido a liberar a tu muerte. Sí, ya sé. Porque el cautelizador no le había sentido para que... No. Considera yourself itemized. Creo que empezó a dar un Rodney pita, ¿eh? ¿Sí? Creo. Oh, ¿eso que tomé? Es que los zombies te dan munición. Es como Will Trade, sí. Está la escopeta del Doom aquí. ¿Ah, es el Doom? Sí, mira, mira, aparece esto. ¿Eh? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se me mejoró? No, no se me mejoró. Ahorita la mejoró. No hay por eso. ¡Eh, qué pedo! ¿Qué? ¿Están dando los Gears Device? ¿Qué pedo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me lo quiero ver? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás metiendo a los Gears? Ya. Listo. ¡Ay! ¡Los compró! ¡Jajaja! ¡Qué pedo! ¡Ya está! ¡No, no, no le agarré! ¡No, le agarré! ¡Sí, sí, sí! ¡Es el año! ¡Ah, es el AQUES NE! ¡Ah, es el AQUES NE! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sus que te den los Devices! ¡Qué pedo! Ya le puedes parar con el arma, ¿no? Pero ahorita que tenga dinero, le da junto. ¿Para qué? ¿Quieres juntar? Ah, fila, fila, fila pa'l chicle. ¡Fila! ¡Oh! Se le trae el licenciado aquí. No te vienes, Pachum, por favor. Hola, Ricardo. Ya en este juego está mi suegra, mi ex. O sea, qué pero. ¿Quién va a salir aquí? Voy a comprar un chicle. A ver si me da, no sé. ¡Pero cajole! ¿En serio? Me dio Kip, Joey. Lo guardo. ¿No sirve? ¡Eeeeh, estoy muerto! ¡Agarralo, agarralo, agarralo! ¡Ah, no! Lo guardo hace mucho. Perdón a los enemigos, pero nunca, 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 olvídalo sus nombres. ¡Tú has hecho un gran acto este día! Calculate eso, chumper. ¿El Plaka Punch se va? ¿Pero vuelve? ¡Ah, bueno! ¡Vienen demasiados! ¡Ven a los ghouls! ¡Ven a los dedos de mi uniforme! ¡Ven a me despedir! ¡Soy un batallero de combates Ừ! ¡Ven a irme al invernadero porque aquí me van a matar! Y no quiero perder mi treco allí. Dejen a un zombie si quieren, eh. Ok. ¡Ya para empezar con la ronda! ¡Tienes olorado, chumper! ¡Vará usar tu piel, beastie, para disparar mis cigarros! Voy a tomar este insta-kill Ya para que? Y todo para que? Al final me morirá Iba a ir por una plexa y no pasar camino? Take that skinny! Forgive one's enemies, but never, ever forget their names! Bajar un crable Aquí tengo un zombie Voy a dejarlo en la cámara Y de ellos se llama Doom Slayer La broma, si ales Doom Slayer Esa es la cambiadora por esa que esta ahi Tengo un zombie Voy a cambiar la escopeta entonces Cauterizador como dices Ah cierto, el repulsor es bueno Ya me acordé Oh! Crawler! Tu vas a pagar por esa rosa Dijiste Crawler? Hay una boita en la shop Hola peche de floper Hola cuyo Es el repulsor Es el repulsor Es el repulsor Ahora si esta la CUDA Niño Yo quería la CUDA Ya ahí esta tu CUDA Tu variaste de la CUDA No No Puegale con la botella Puegale con la botella igual Y te pagas por esa rosa Voy a prender el aire porque tengo frio ¿Ahora tienes frio? No, calo, calo, ya tengo que verlo ¿La caja dónde está? ¿Y Ervik? ¿No me contestó? No, no te cobró Ervik se murió No me contesto, mira Se murió Ervik Voy a cerrar los chats Está muerto Ervik Ya estoy Ya estoy Podrían Tirarle El ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Qué cosa? ¿La voz? ¿Ya? Ok Déjame ir por caja Ok Me avisas Ok No Aquí no se comparte armas No, no se puede Con el hack en teoría podría No No ¿Qué no? Así sí Sí, sí con el hacker se puede Pero quién sabe si lo tenga el mod Pero como lo hacías para Para atar armas Para compartir armas necesitas hackearla Compartir las armas debes de hackearla dos veces Dos veces, ajá No No En la caja En la caja Entendía así de mano a mano ¿Qué pedo? No me da no Ya vámonos Ya Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y tenemos que encontrar la computadora que está en verde y activarla. Este va a ser por cuatro veces ese paso. ¿Listos? Sí, listo. ¿Esta? ¿Este o el otro? Ahí está. Punto de nuevo retorno. Agárrense. ¿Ya está completo el easter egg? Sí, sí está completo. ¿No estaba completo? Podemos viajar de vuelta al rift y revertirlo. Vamos a ir a encontrar el mapa. Todavía no sé si es lo que sigue después de esto. Lord no intentó entrar al segundo mapa sin haber hecho este. Sí lo vio, pero no sé si lo hayan dejado. No. ¿No te encontré? No me metí, no me metí, ¿por qué? No, no lo intento. ¿Estás metido? ¿Por qué? Porque supuestamente, en teoría, si no haces... Este easter egg no puedes jugar al otro mapa. Sí. Dice que... Hasta que no hagas ese easter egg no te deja desbloquear el otro mapa. Ah, ok. A la computadora ya habló de la computadora. Busquen la verde. Ah, cabrón. Miren Verge, ¿verdad? Sí. Ya, ya la encontré. Fíjate que no tengo Verge. Y lo que compraste, ¿qué pedo? No sé, no me los dio. No sé, no me los dio. Al menos de que tenga otra llave, pero no creo. A ver, trata de activarlos, a ver si te los salen. Hasta los cuatro es, ¿no? Es que no me salen en el hub. No, pero se trata de tirarlos, a ver si se buquearon, ¿no? No, no me deja. Es que no me aparecen en el hub. Ya la encontré. Falta uno, ¿no? O dos, o tres, o cuatro, o chico. Diez. De qué color son? Son verdes. Ahorita, cuando él diga. Es un paso sencillo. Busquen la computadora. Ah, pero en el medio, ¿no? Es una de enfrente. Sí, del medio, del medio, del medio. Yo estaba ahí, procurando el mapa. Creo que está ahí, creo que está ahí, creo que está ahí. Es esta de acá. Sí. Ya solo falta una, es una de atrás. Ok. ¿Va a ser traumante el jefe final? Sí. Pues... Me imagino que... Ya lo viste, ¿no? O no viste el video. Si no viste el video... ...vas a ver el jefe final como está de... Yo no me quise spoilear. Yo no me quise spoilear. Spoilear al Lord. Spoilear al Lord. ¡Spoilear al Lord! ¡Dumping for votes! A ver, pero esto no es, tampoco existe. Yo veo en América no miedo de belleza y de gracia, pero estos espacios no te ayudan. ¿Qué? Ok. Déjenme ver qué sigue. Tenemos que ir todos al spawn. Y darle F a la computadora del spawn. En mi caso, eh. Eh, tu caso. ¡Oh, sí! La revolución nunca morirá ahora. Tengo que dispararlo. Ok. Todos los personajes van a respawner y van a... Todos los personajes muertos van a respawner y van a tener 5000 puntos. En caso de que están muertos. Sigue ya la superficie, cerca del teleport. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya me acordé de ese paso, que no los encontrábamos. Sí, yo no los encontré como tres, ¿no? Pero... De hecho, aquí están todos, ¿no? Sí, ahí están todos, pero no sabemos cuáles eran. Más bien. Aquí está uno. Acá está otro. De la piedra. Este. Ahí está. Ahí está. Y este. Tu experimentación empieza ahora. El hansen de tu gran luz debe comenzar. Tengo que sobrevivir a los... Estos por tres minutos. Vénganse para acá adentro. Ah, no me acordaba de eso. Vénganse, vénganse. Ya. Tengo que sobrevivir por tres minutos. Podemos quedarnos inclusive aquí adentro, sin problemas. Sin disparar ni nada, ¿eh? Ok. Sí, sin disparar ni nada. Pero de estos solamente si quieren puntos. Ahí tengo un puente. El Lord se me pone enfrente. Ok. Tiene que Bobo salga para que me maten. Y te quedas en las esquinas. No tires los Gers. Voy a aprovechar a ver... Si está, también. West Combat. Gira. No, si está bien. No... No me los dio por alguna razón. Jajajaja. No te las guardas, que asco. Que asco el Gersh. A ver, no sé tú. Sí. Sí. No. Y los compré. Qué estafa. No hagas eso, no. Vas a saltar encima de ti. Ah, mi granada se lo atragó el... el aire. No. No se le puede poner el color. Ok, nada. Aguanta. Gracias. ¿Qué? ¿Por qué no estaría eso? ¡Listos! Espera, espera, que sí, los bichos... Ah, pero necesitamos matarlos primero. Cierto. Ah, los tienes que matar, no teníamos que disparar. Oye, al final. Ah, ok. Sí, pero tenemos que matar a los primeros. Ok, ok. El especialista los matará, eh. Sí, sí, los mata. Ah, no, el especialista no sé. Oh, los mata mucho, eh. ¿Sí? Sí. Se consume balas a lo pendejo. ¡Estoy fuera! ¡Fuerza de trabajo, es hora! ¿Está bien uno, no? No, no. Ay, Dios. Hay muchos. Todo bien. Esta güeya los va a matar de un tiro. Pero el problema es que... ¡Viniendo! ¡Hola! Verás, Lordy, intenta escapar. ¿Qué han pasado los tres minutos o sí? No, Lord, 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 Lord. Vete, vete, vete. Intenta escapar, escapa, escapa. Corre. Pero por acá, ¿no? Inténtelo. ¿Para qué? No es nada malo. Vete para allá, vete, vete, vete. A ver. ¡Ostras! ¡No! No, 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 no. Te dije que no, corre. Es que... Me dejaron en el rojo. Vete, 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 vete. Por aquí, por aquí. Ah, Lord, Lord. Me sacaba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Afuera! Este es el plan de la skin. Nomás dije que te metieron dos putazas. Ni siquiera me dejaron pantalla roja. No, 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 no le digo. Aguas tierra. Ah, no, sí. Aquí, Valera. ¡Dios! ¿Qué? Ten cuidado. Si te dejan en rojo ahí. Apenas te asomaste, sí, ya estás en rojo. No, no abras, no abras, quítate. Estoy viendo a ver si... ¡Oh, su madre! ¡Quita, quita, 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 quita! Sí, te van a matar. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Por chistoso! Estoy viendo a ver si los puedo... Si los puedo disparar de aquí. Pero veo que no. No hago alea. Ah, Lord. Aquí hay un arma. Aquí hay un arma por la izquierda, ¿eh? ¿Qué pasó? Me sacó. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí. Ah, te sacó de la partida, dije yo. No, me sacó de... Pero él es el host, no puedes sacarlo de la partida. Se sacaba. Eh, tengo el cañón otra vez. A su madre. Creo que esa cosa... Azul. Como el campo. ¿Nos afecta en algo? No sé, no me acuerdo. Después de esto viene una parte que no me gusta, pero... Bueno. ¿Qué hacerle? ¿Qué parte es? Es el otro mapa. Ah, ok. Se van a pegar ahí, ¿eh? ¿Qué? ¡Gracias leyes de Ghost! ¡Estoy bajo en ammo! Ok. No se mueren. Comprende, Iquiri. Comprenda, aquí ya lo tengo Hola, Mercuna Creo que tenemos que hacer algo ¿Tres minutos que no? No podemos porque si nos vamos de aquí nos transporta Nos pesan matándolo Tenemos que estar sobreviviendo Tres minutos Es que ya anunció la de esta pero no se va Así no se va Siguen saliendo Ya dijo que Chales, es que es un chingo Somos tres Acuérdate que cuando estábamos con Hell Knight Estamos matando un chingo Sí Tengo que encontrar rounds para mantener el revolutivo en la vida Yo soy el especialista, los mata en friega Ya se me acabó Te recarga muy rápido Ah, está en rojo No se recarga No, no la puedo poner Mi accounting sugera que todavía necesito encontrar algunos rounds Quítate para que por gracia sus tatores y te maten si lo matan qué pasa el cañón se te carga se te carga matando y si no matas no se va a cargar obviamente pues se ha matado y por favor a esta es 0 times 2 es still 0 no tengo munición hay un reposó la atrás ostras no se acaba no se acaba el caúl no sirve quien sabe el que el que el me sacó otra vez siguen saliendo mucho es que es esto espero que no se haya bugeado rezan por qué no como aquí está abierto y no veo ninguno donde aquí mira la ventana cuántos tendremos que matar porque ya va a dar tiempo y ya van como 15 minutos y se acaba pues nomás veo cinco yo voy a aparecer es que la vez que lo jugamos no 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 ¡Suscríbete al canal! Mis ojos se han ocurrido, si ya tomáramos el tratamiento ese no sé qué, pero si salimos nos van a matar. Y yo me acuerdo que solo estaríamos aquí. Si corremos. ¿Crees que no nos maten? Pues estaba afuera y no me disparaban las tres veces. Con patallar. Es que nos tiene que entrar a transportar, ¿no? Es que se supone que cuando nos dice eso... Aquí dice... Cuando Coleman anuncies... Bueno, para que hable, más bien. Tomar la zona de poder... Que es este... Que va a soltar el clave, pero ni siquiera sale esa animación. Ah, su madre, estoy muerto, creo. Si, estoy muerto. Sale, ¿saliste? Si. Yo estoy en el... Sub y baja este. En el chungo. ¿Y hay mucho todavía? Por aquí me deja caminar, eh? A ver. Me haría algo por la comunidad. ¡Dame la armada, maldita! Mi cuenta sugería que todavía necesito encontrar algunas rondas. ¡No! ¡No, ya había llegado! No, estoy muerto por la caída. ¿No tienes el flopper? No. ¿Estás asomando? No podemos rescatarlo, ¿eh? Sí, sí pueden. Es que yo no... Yo no hubiera muerto si no hubiera echado los saltadores. Si corren, no los... No les pega. Si voy por el otro lado, igual me teletransporta. No. No rápido, estoy viendo rojo. No vamos a alcanzar de todas formas. Estamos aquí adentro, no nos movimos. Teníamos que habernos movido. ¡Qué raro! Algo hicimos. Tienen que ir para acá. Acá estuve con... Eh, no voy a mover, ¿qué? Eh, 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 ¿qué pedo? Ah, ahora apareces otra vez. ¿Sintrex? Sí, Sintrex. Lo voy a intentar otra vez. Pues yo ya estoy acá, ¿eh? ¿En dónde? ¿Puedo usar alguna armadura pronto? Eh... Necesito unos huevos para el chowder aquí. Ay, LOL. ¿Te vas a matar? Es que están atrás, están atrás. En la parte de adentro. ¿Por qué coño me das...? Oh, cómo odio esta plataforma. Tengo que salir por enfrente, o...? Eh, están, están los... Pero ya no son los iguales, son diferentes. Pero es que nos atacan allá. ¿Tienes Perksyuski? No. No, no tiene. A ver, ve, ve allá. A ver si hay algo que tengan que recoger. Ah, huevos y el conejillo de Ipia. Pues sí, no tienes Perksyuski. Sí, pero ya estoy. ¿Qué piensas? A ver... Ok, active algo, active algo. Exacto, era eso, era eso. Era eso, era eso, por eso no se terminaba. Es que eso lo hice en la guía. Eso lo hice en la guía. Ahora sí, ya tenemos que matarlos. Hay que matarlos, hay que matarlos. Ahora sí. Estoy en rojo. No, no salgas, no salgas. Acá los matamos nosotros. Después de disparar a esos, esos no se enfocan ellos. Ahí va, rápidamente. ¡Preda la muerte! Están unos en el... Alá... Bien, los registros indican que hay... ...sue tan crack que voy a tirar de caja mientras están estos bichos. Están en unas Quantum, qué chico... Mira, allá salió el boss este. ¡Hola! Y se va a tragar al otro guatón. ¡Lord, mira, Lord! Sí, él está mirando. Me puedes ver si tú... Mi dirección sugera... que te suscriban a dos veces. Sí pero... Pero... ...no todas. ¿Ahora lo vamos a mejorar? Este... Necesito que me ayuden. ¿Dónde estás? Es que tengo vatos acá. Desde la entrada del domo? ¿Ahora ves? Ya... Ya nosotros hemos disparado. Están enfocados hacia mí. Sí, ya estaba disparando ¿Ya se me dio? Queda uno, creo Sí, queda uno Dos Ya Ok Pues mira, Ratsky, lo bueno es que hiciste puntos Así que va por tus manos Zero times two es aún zero Eso era lo difícil Pero hay que mejorarlo No Ah, el oso Ya no sirve de nada, de hecho Ya, de las tardes se puede ir sin sus perros Ah, ok No te vas a saber por qué Es que ya no van a salir zombies Ah, ok Y además es el boss No Ahorita vez Ay, no me deja Trego un HG40 Ay, aquí hay un zombie ahora No lo mates entonces Tengo Max Ammo, ¿quién quiere? Pues yo voy a mejorar Así que no La revolución nunca va a morir Nada más por los yolos voy a mejorar Ya no sirve en nada Vengan todos acá ¿Dónde estás? Tengo la Banshee Perfecto Esos rotos infectados Se vean hungry Pues ya le di aquí cuadro Ah, ahí está el Packapunch Oh, mira Es por esto Ajá El Packapunch no sé Yo también lo estaba buscando Pero no lo encontré ¿Qué es eso? Es la nave Ah, es la nanchi Ahorita viene un momento En el cual odio La verdad Lo odio No me gustó Para nada Pero bueno ¿Estás en el spam? Sí Sí, vénganse Vente al spam Aquí estoy Ok Mira Mira aquí abajo ¿Dónde? ¿No ves? Veo neblina Nada más Dale F Acá Acá Aquí Hola Me spame un ítem Las cuantas Me spame un ítem ¿Qué dice Tim John? ¿De dinero? Sí, está bubeado Ah, ¿te deja pegado? Creo que sí Es de dinero Está arriba Ajá ¿Te quedas pegando? Sí Ya, ok Hola Dale, ¿ves quedado a Tim? No, oh Le voy a dar Hijo de tu pinche Madre, dale Ya leí Ah, ok Es que ya escapamos de aquí Pinche el dorso Y me emociona Ah, ok Ah, ok Aunque no sé ¿Por qué no hay sonido? ¿Ustedes sí hay sonido? Pues en el espacio Se supone que no hay sonido Bueno, sí hay Pero no Es por la gravedad Es un tabú Sí Ahora vamos a la tierra A la tierra Vámonos Sí Solo por crecer ¿Cuántos le has dispuesto a ti? Ok Ahora dice Ya desbloqueaste el Del orbit Y ya Termina el mapa Es el easter egg Ok Ahora pon el otro mapa Ah Prepárate para que tus dedos sufran Lord Y tu mente también Y tu mente también Solo tienes una vida Y si mueres Ni nada No hay que timo Espérate Espérate Viene la segunda parte Programar esto en Black Ops Imagínense Qué dolor Ha de ser Qué dolor de testículos Es que esto Igual está en la campaña Así que Sí, pero todo esto Y quizás en zombies Pero mira, mira, mira ¿Ya ves esta cosa? Sí Tenemos que destruir uno Que va a salir Acá A ver, ¿dónde estás? Se va a estar teletransportando Y van a salir pequeñitos Pero tienes que estar En constante movimiento O te van a matar Ya, ya, ya Vale, 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 vale Ahí está subida En el Dale, dale A ese que le tenemos que disparar Sí, a ese que está moviendo Ya salen los pequeñinos Mira Un truco que yo te recomiendo Para que no te maten Este Es estar disparando Y moviendo la cámara Hacia atrás Estoy apretando la La A y la S El lado contrario Me lo estoy cagando yo solo Para que no te maten los pequeñines Para que no te maten los pequeñines Yo así he hecho Para que no te maten los pequeñines Ah, sí, también Con el espacio Te haces como un disparo especial Es un desmadre esto Ah, ahí sale la vida Ok Ah, y también nos haces daño Sí, sí, sí ¿Quién murió? Sí, me descuidé Si quieres lo vi No había nada Y de repente Exacto Exacto Es que Hay naves Mira Hay naves Peque Que Que Ya veas La pantalla de alguien Hay naves pequeñas Que te están atacando también Pues te digo que tienes que estar Moviéndote Ok Moviéndote hacia atrás Como yo le estoy haciendo Sí, yo también Es que me creo que me están jodiendo mucho Y yo descubrí esto De que Moviéndote hacia atrás Así No te matan 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 Ya, ok Dolor de dedos Se aproxima Para ti Sí, para mí Es que tenemos que focusearlo desde el principio Si no, F Probazos Sí, sí, sí Ya sé Está muy bien Yo lo relegué en Steam Pero no me ha aceptado el pulso ¿El creador del mapa? Sí Que por cierto Es Furro también Se me hace algo que no te... Ay Odio esto ¿Qué? El área jugable El área jugable Ah, sí Vamos a perder Por eso Oh, eso me salió a mí Por eso me morí, creo Cuídate, Fede Que tengas una excelente noche Y Cuídate en tu trabajo Odio esto Yo digo que reset Sí, reset Matar Ok Vale, me ha prestado O no sé si funciona Ah, déjame ver Creo que no te deja Sí Sí me deja, pero no... Me ha prestado Fast restart Déjame ver Ah, ya no alcancé No Ok Este, vaya de nuevo Vale la pena Totalmente la pena Esa parte La odio Vale totalmente la pena Entonces dices que AS, ¿no? Sí AS y mover la cámara Así que estaba moviendo yo Ok Como si seamos un círculo Ajá Que hagamos un círculo Y cuando veas al Para adelante Al bicho le dispara Al bicho ese hay que focusearle Hay que focusearle a duro A duro Deja apretado el botón En el M1 Y aprieto muchas veces el espacio Este, para que enlances granadas Ok Y vas a ver que lo matamos rápido Lo pueden matar muy rápido Demasiado rápido Esa vez lo dejamos como cuánto Como con 50 mil, ¿no? Sí No Lo que apareció Ok Va a salir de esto morado Ah, ya salió Se murió el Lord Se murió Aborten, aborten ¿Te saliste? No, no me salí ¿Te saliste? ¿Tú es porque te moriste? ¿Te acercaste mucho a la tierra? Yo creo Estaba mirando hacia atrás Y coj Hostia Ok, ya desapareció El gran caster, ¿no? Que está atrás Están pegando mucho ¿Por qué me focusean a mí nomás? Son demasiados Yo también tengo muchos Sí, la están focuseando de hecho también a ella Me quedé sin balas Me quedé sin balas Me quedé sin balas Y es rojo Son roja o muerto No, reset ¿Me aprista? Sí Pero es que no te mueras Es que no te mueras Es que no te mueras Si el fan es el inicial No, no te muero Ah, me fallo ¿Se puede hacer mal para estar? Déjame ver ¿Qué quiere? No No quiso ¿No se puede? No No, me mandan el texto Es que la otra vez En serio Tardé Como media hora Haciendo eso Y me valieron tan feo los dedos No No, tampoco No Te mandan directamente a Ok Al texto Así que tienes que sufrir Ya sé Ok Solo le queda la mitad de la vida Sí puedo Creo Es que en serio Nos costó hallarle Nos costó hallarle La Este no quiere Que lo focus Ahí está Ya desapareció Es como jugar Y es que lo que me molesta Es que como que no hay música Aunque no hay música Ni nada No hay emoción Pero lo comprendo La música se lo puso A lo que sigue Ah, ok Ah, te está pegando mucho No, no, no Tranquilo, tranquilo Mientras no parezca en roja la pantalla No hay problema Nada más que no puedo Usar M1 muy constantemente No tiene misiles No tiene misiles Es el espacio Eso amarillo que sale Esta lo que dispara así Son balas normales Y esto Eso amarillo que sale Ahí salió mi carácter Sí, salió en tu cara Bueno, quiero que lo focus Quiero que lo focus Es que mira Todos los que hay Sí, ya sé Son como impenitos Nunca déjenme salir Ok, son demasiados Es que para que se mueren chicos Ni siquiera te vi la pantalla roja Ay, chavales No se mueran Ok, ya Ya no nos vamos a poner Black Ops 1 Héctor dice Sí, es Black Ops 1 Ponle a Fortnite Ya no se mueren al principio Por favor Ponle a Fortnite Ponle Fortnite Fortnite en el espacio ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, cheno No estás en seleccionarlo, eh Ya, ya Coco Power Rangers Porque si no se va a caer el Renizing Hay que focusearlo, profis Sí, 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 sí Sí, sí, sí Mira Hay una luz morada Que va a ir al lado contrario de nosotros Bueno, hacia donde vamos nosotros Ahí va a aparecer el jefe Ok Y no nos vayas a disparar a nosotros Porque sí hay Free Fire Free Fire, perdón Mira Cabral Esa luz que va ahí Ahí es donde sale el jefe Hay que focusearlo Pero lo más que se pueda Ok Y saliendo, saliendo, eh Sí Utiliza el espacio Y utiliza el M1 Para focusearlo Ok Pero a mí no me disparen Abajo, 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 abajo Caza, caza, caza La quita, dale, por favor Ah, no, me mató No, Lord Tonto, Lord Oh, no ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué se va tan rápido ahora? No sé No se iba tan rápido Tardaba Cuando volteé estaba enfrente de mi cara ¿Te ha muerto tu Redskid también? No Pues yo sí Sobrevives, 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 sobrevives Ahí está Se le quito lo rojo Ah, es que yo no veo tu pantalla roja Yo se le quito lo enrojado a mi persona Es que a veces no se pone rojo En ninguna de las tres veces se me ha puesto rojo en la pantalla nomás Instantáneamente muero A lo mejor cuando te pasas eso es porque te choca el jefe Sí Pues aparecí en mi cara prácticamente Pues por eso Oh, next time Te recuerdas los Fagos Rangers Ok Desde que muras de la nada, no sé qué pasa ¿Te moriste ya? Sí, ya se murió Y eso lo quedas tú Bueno Es como Star Wars Y lo malo es que no hay Y un restart O sea, no hay El reinicio del mapa Eso es malo Sí, de hecho no hay De hecho está bloqueado el restart level Level No sé por qué se bloqueó, pero bueno Ya vi que onda, creo que el que te mata es el jefe Sí, porque parece que también te disparan Sí Sí, pero después tienes que disparar Ay Dios Regresar al área No, te van a matar No, te van a matar Te mataron Es que no se puede Si no te mata el jefe Es el área La verdad Es que no siento como que tengo un área Me siento Exacto No hay área Nada más de repente ya te sales Y es como de Por eso odio multiplayer los que te dejan salir del área Pero no puedes salir porque te mueres Es como de Entonces para qué te lo pones Vamos desperdiciendo gráficas a nuestro pendejo Ahí está Una, dos, tres Muy bien Concentración chicos No se mueran por favor No Me voy a ir atrás de ti No, pero pues así nos vamos a matar Es que ahora sí A focusearlo Pues yo no siempre lo focuseo No sé ustedes Pues yo también ¿No parece? ¿Cómo estás? ¿Yo bien? ¿Bien? ¿También, Máximo? Nada más que vamos a pasar esto Dices que es la luz, ¿verdad? Dejen de dispararme No sabemos si la vida se regenera al total No va a querer Sí se regenera Pero completa Sí, completa Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale No me peen, cabrones Focus, focus, focus Focus, focus, focus Focus, focus, focus You can't comprehend the consequences of your existence Your actions are only the focus of your existence ¿Están bien? Ah, ok, ya me salió eso del AIA jugable ¿Ves? Es lo que me mata No sé por qué Oh, Dios mío Mataron a Kenny Ok, media vida ¡You bastard! Dale, dale, dale Dale, dale Dale Espera, espera Espera, espera Nooo Nooo Es que de ti No, es que rápido Es que tengo muchas atrás Hay muchas atrás Es que no se mueran, chicos No se mueran No se mueran No se mueran No se mueran Ni para abajo No se mueran ¿Qué jalor entro yo? Give me a break En ti hay un S-Dot máscara Si quieres entrar, puedes No tiene fuego Y no le corre ¿Qué máscara? Muévete, Loro Muévete En el cielo Resplandese a mi alrededor Focus Ah, otra vez Se apareció Se apareció Oh, está enfrente de mí ¿Qué pasa eso? Ah, está enfrente de mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ικά, urlana? Ah, me está empregando De hecho, de la forma Hacerlo más fácil Este Este boss No sé ¿Una habilidad, a lo mejor? ¿Cuál habilidad? Esto está más Bugueado Que no sé Que ¿Quién me explotó? Me aventó una granada. Ah, me salió eso del área jugable. No te mueres, nomás. Es que no sé hacia dónde es. No, ya. Where are we going? Es que nomás me da 5 segundos y no sé a dónde ir. From here. Where to we go. No te mueres, ¿tu respiro? No, estoy vivo todavía. Ahora está muerto. Un insta que fue que ni siquiera me pusieron la mierda roja. Es lo que te digo. Ay, chinguenos madre. No puedo regresar ni al área jugable, ya me matan. Sí, es lo que me pasa a mí, no puedo regresar y me matan. O sea, no me matan las cosas, me matan lo del área. ¿Cómo lo pasamos la otra vez? ¿Qué le hicimos? God. No sirve, no puedes poner. Puedes, no sabes cómo. No sirve la consola. Ay, Dios. ¿Qué hicimos la otra vez que sí salió? Es que en función del principio, ya cuando acordamos que era como si era el de vida. No entiendo. Y luego como que de repente dejas de disparar rápido. Ah, también. Sí, como que se buguean. Eso no pasaba en el Black Ops 1 en la campaña, siempre disparabas en el mismo... ¿Cómo se llama? Con la misma intensidad. Espere a los demás. Aquí todos juntos y le focuseamos. Ok. Si no, desaparece, claro. Hay uno aquí atrás. ¿Cuál es cuál? El que dices que apareció. ¿Cuál es el que aparece? Ese no, ese no. Ese no, dale, 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 dale. Ese que se está moviendo aquí. ¡Qué rápido! ¿Dónde están, chicos? No los veo. ¿Dónde están? ¿Veo a los pequeñines o no los veo en realidad? ¿Quién me está disparando? No los veo, me están matando. Tus actividades solo causan el final de tu existencia. Estoy un chito recabiliado. Ah, estoy en rojo. Ya cuando estás en rojo, es sentenciado, eh. Aquí no puedes ponerte rojo. ¿Tú también estás en rojo? No, ya no. Ok. No aparece, se desapareció, ya no aparece. ¿What? Está arriba, está arriba, está arriba. ¡Lenguas demasiados! ¡Dios! ¿Qué es esto? Yo también. Ya lo vi. Ay, desapareció. Desapareció otra vez. Sí. Ahí está. Desapareció. ¿Ahora ya damos un hit y desaparece? ¿Qué? ¿Qué podemos matar? ¿Qué podemos matar? Creo que acabo de descubrir algo, eh. ¿Qué cosa? Si dejas a uno de los chiquitos, ya no es para unir más. Pero tienes muchos detrás. Pero es que mate al último que me estaba pegando y me dieron un montón. ¡Hala! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo creo que tengo buggeado lo de la área área jugable porque no me aparece mejor. Puede ser. Ya, mataron la nota. No se recuperó nunca, pues ¿qué onda? Sin hacer una gana estuvieron como fácil 10 segundos. Pero la voz está fuera de la área jugable y no te aparece el mensaje. No se recuperó nunca. No se recuperó nunca. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Chavales. No, pues es que... Póngale ganas, chicos. Intentamos eso. Póngale ganas que así nunca vamos a poder. A ver. Ay, es que vale totalmente la pena lo que sigue después de esto. Aunque se vayan tontos los que se lo pierdan, es verdad. Ok, vamos, vamos. Concéntrense. Qué mal equilibrar la pelea, ¿tú crees? No es la persona. No es la persona. Era solo el problema. No es la persona. Ehhh. Que... Cálmate, cabrón. Ehhh. A ver, mamá. Creo que si están muy cerca de él, no desaparece. Oh, es lo que yo veo. Ah, ok. Quizá haya sido eso. A ver, ¿dónde está? No lo veo. Aquí, aquí. Ánimo chicos, ánimo chicos. Ya van 200.000. Ah, me pegan y no veo. Es que no veo a dónde está. Haz lo que yo. Acuérdate. Ah, está ahí en rojo. Déjame matar. Es que no puedo maniobrar bien ahí. No me jodas. Eso, eso me pasó exactamente. Lo mismo que a ti. Exactamente lo mismo me pasó. Y no puedes dar vuelta ahí. Chale, se regresaron con la mitad de la vida del día. Es que hay una forma de parar esos bichitos. Solamente matándolos. Que alguien se ponga a matarlos. Pero es que van por los tres. Sí, van por los tres. Exacto. Ah. Es que dejen de focusear. Ustedes como bien de... Todo el mapa es su área. Afuera del mapa. ¿What? ¿Pero se acaba de entrar? ¿What? ¿Cómo era el... El comando para que te diera puntos? Eh... ¿Quién sabe? Eh... ¿Quién sabe? Había un comando que estaba a puntos. Es que no se muere. Jajaja. Ese intentó. Es que no se puede, Andrés. A todos nos persiguen. Son demasiados. Vamos a matar al grande primero. Animo chicos. Aunque no maten a ninguno. Si matan a uno ya se pone más difícil. Sí, 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 sí. ¿Qué podemos hacer? No morir. No sé. Jajaja. Focusearlo hasta que... Explote. No dejarlo ir, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué me disparan? ¿Por qué me disparan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí abajo. Deja de irte. Sí. ¿Se movió? ¿Se movió a desaparecer? ¿What the fuck? Sí. A ver... No maten a los bichos. No los maten. Estoy matando a los bichos. ¿A los pequeños? Ah, estoy con pantalla roja. ¿Desaparece? Ah, me mató. Los bichos me mataron. ¿The fuck? No. ¿La pantalla roja? Ya, rip. ¿Qué? ¿La pantalla roja si ya le hubieras desaparecido? Los bichos. Los bichos. Sí, igual también. ¿No les más crees? Fíjate, seguramos menos ahora. No la harán. Pero... Es que se desaparece muy rápido ahora. ¿Se aumentará la dificultad? ¿Por qué? No, no creo. Hay un mal mapa si se hace así. Difficultad random. Como... ¿Te acuerdas cómo sentíamos el de... El de... Octagonal Miss? No, no. ¿Cuál era el otro? ¿El Octagonal? ¿De qué era que lo ponías así? A veces se sentía más difícil. Y a veces no. Bueno, sí. Estoy bien. Es más... Aquí jugando... Dice... Space Invaders. Es Space Invaders. En Black Ops. Cuatro para... Para descender y... Pero no se siente que desciendas. Ajá, tal vez lo que les iba a decir. No se siente. No, no, no lo pudo disparar. ¿Desapareció? Sí. ¿Desapareció? ¿Está abajo de mí? Aquí está otra vez. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, estaba atrás de mí. Ah, me pera. Ah, me voy a estrellar contra E. Vamos, tú dale, tú dale, 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 dale. Vamos bien, vamos muy bien. Vamos de fuertísima madre. Tú dale, focúsealo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, rápido, rápido, vamos. No, Lord, no, Lord, estás muy lejos, estás muy lejos. Desaparación. Acá está arriba. Dale. Vamos. Ya casi, ya casi, chicos. Pero no lo persigue porque... No, Lord. Ya puedes, ya puedes, le falta menos, le falta menos. Si puedes, si puedes, si puedes, si puedes, si puedes, si puedes, si puedes. No, no te mueras, Lord. No te mueras, Lord. Dashi, es tu infortunidad. Mátalo. No. ¿Qué pasó? Apareció enfrente de ti. Te estoy limpio. No te muere. No te muere. No te muere. ¿Por qué no es? Se tiritransportó hacia mí. What the fuck? Se quedó a 65. Ya casi, ok. Ya, ya más o menos, ya te, ya, ya, ya creo que ya si podemos hacerlo. Es que sabes que es acercarte lo más que pueda. Tonto Lord Ok, dale, dale, dale Ya Ah, me estoy oliendo Es que yo pensé que si te acercas, o sea, demasiado O sea, sí te mata, y sí, de verdad, sí te mata Pero, o sea, como que Mientras puedas Mantener un poquito la distancia, pues está bien Pero es que lo que te digo, no se puede Maniobrar, porque ya ves que se Rota también, y cuando rotas Si te toca, ripe Así como yo a las chicas, ¿no? Bueno, pues Fucuseanlo Ya vengo, dale, smash Dale, dale, dale Dale, 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 dale Lo que estás sentindo No, porque sí Ah, está abajo, abajo de mí No lo veo Acá está abajo, acá está abajo No, se apareció Apareció en ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Ah, me estás matando No lo veo A mí también Ah, estas cosas Ah, ya apareció, está enfrente de mí ¿Dónde? Ahí lo veis Ah, estoy en rojo No, 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 dale, dale, dale Dale, dale, dale Ah, ya me mató, me mató Tonto, Lord Pues que quieres que haga, estaba en rojo igual que tú Yo estoy en rojo Estabas en rojo No, no estás en rojo Ya ves, ya ves, como si estás en rojo ¿Ya me rindo o qué? Sí Deja de ir No me huyes No sé el cañón de vacío Ay, no, es que No te mueras, Lord Estás súper buggeado Pues intento no morirme y te mueres después de mí Es que sí, es que está cabrón de dos y ciento tres y por no Ahí vamos, pues ya Vamos mejorando Sí, claro Esto es como que la suerte, nomás No, no, estoy en rojo en mis dedos La otra vez estuve veinte minutos dando vueltas así Hasta que la pantalla de Fuera del área del juego Algo The nomads are prepared to activate the power cell Defeate Mordoghan Revit's apocalypse ¿Cuánto tardan a aparecer? 10 segundos? No, hasta que te acerques al bicho ese Ok, pues vamos disparando estas cosas No, no haces daño Ya sé, pero mira Le llegan, ves Dale, vamos bien, vamos muy bien ahí, eh Estamos como en el tumba No, 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 no lo siguen Ah no, no le puedo pegar No, me está pegando esa cosa Ellos cerquen tienen un fin de tu existencia ¡Eh! ¡Quién me pegó un putazo ahí! Vamos, vamos chicos, si se puede, si se puede, si se puede, estoy en rojo ¡Ya morí! ¡No, no, no, no! ¡Tonto si te mueres, eh! ¡Tonto si te mueres! ¡Desapareció y me morí! ¡Tonto Lord! ¡Si puedes! Quedan veinte, que son dos ustedes, si pueden, si pueden, si pueden ¡No, no! ¡Si pueden, ya! ¡Veinte, veinte, veinte! ¡No quiero disparar! ¡Eres a Diosito! ¡Perdonarme! ¡Fuera del área! ¡Esta p***! ¡Esta fuera del área! ¡Coño! ¡No! ¡Pero es que me está focuseando! ¡Pues sabe que estoy bajando! ¡¿Cómo tiene envo de ese vato?! Esa cosa, madre O sea... Hacia arriba, hacia abajo y igual... Te dispara y te da ¿Qué onda? Está súper raro Y es que odio que me salga ese mensaje ¿Qué cosas? Pues te... que está saliendo del área de... A mí también, no, no, antes al principio me salía ¡Como si en el espacio hubiera un área de juego! Es que eso le debió haber quitado, no sé... O sea, que simplemente no avances más, te quedes ahí y ya... Sin que te marque eso, porque si lo hace más difícil No sabes exactamente en dónde estás No sabes si es una esfera o es un cuadrado, no sé... Los astronautas... Ah, no puedes ver, ya está, ya se te mueres ¿Por qué? ¿Porque te mueres? ¿Sí? ¿No? Vamos a empañarle bomba ¿Yo? Bien lejos Vamos, empezamos bien Empezamos bien Ah, me va a matar Ah, no, no mames Se me acercó mucho Pensé que me iba a matar Aquí ya tiene 30 Vamos chicos Dale, dale, esta es la buena, esta es la buena ¡Esta es la buena! Ah, desapareció ¡No! ¿Por qué? Ya me la cagaste de la esquina ¡No! ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba Ah, está arriba de mí ¡Ay! Cállate ¡Me va a matar! Me va a matar, me va a matar ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Dale, dale ¡Dale, dale! Dale, dale Vamos, vamos, ya estoy muñon ¡Muerto! ¡Ah! Me va a matar ¡No! ¡No, no estoy muerto! A de nuevo Oh, la virga Oh, oh, respawn, ¿eh? ¿Otra vez? Sí, sí, sí Mike on Mike off ¡Qué dolor! ¡Qué dolor de... Mike on ¿Y ahora? Agarra el orbe Esto es Black off 4 Toma el orbe Pincharme, pendejo, ¿no se va? ¿Se va? Ah, no puedo ¿Qué hace el orbe? ¿Qué hace? Pues en el 4, ¿no? ¿Por qué? ¿El de ascender? Ah, sí O sea, sí asciendes, pero muy poquito, no se nota mucho Ahora baja, ¿qué pedo? Vuelas a la luz Ah, ahora es por acá No, 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 ahora es por acá Vengan Uff, ahora viene la verdadera voz Ahora sí viene la chida ¿Dónde está esa cosa? No sé No sé Enciende la verdadera voz ¿Qué tenemos que hacer? Ir al punto ese Ya está Hola Ah, viene la verdadera voz Ok Ahí vamos Y hay checkpoint Sí, sí hay checkpoint Andrés Si no, sería un dolor Oh my god Insoportable El tener que pasar eso de nuevo ¿Qué otro timo con el boss? Ah, ahorita ves tu timo con el boss Vas a ver Oh my god Esto parece Destiny Ah Este es el último mapa de la sección de mí Del cajado De Lil Ruth Se llama el cajado Sí El primero es Nova Six El otro es Project Store Después el de Shangri-La que jugué Y después A ver, no me spoilees El de Proyector tiene Boss Fight También Sí, sí tiene Boss Fight Chila Sí Tiene mucha imaginación el crown Sí, sí, sí Ahora viene lo más Hola El foa ¿Qué es esto? Esas armas Estas armas Estas espadas Las obtuvimos en Shangri-La Si se acuerdan Sí Los que estuvieron presentes en el directo Power Hall Bien, se ven las armas Voy a agarrar esta All you twins once Está Mike off Mike off The key to the big picture It's not asounding how much effort you put into resisting my plans The kill of me, Raigon It's very admirable But where did you expect to come? Ahora sí viene el verdadero Mike on All of all of all of you is about to pay off You will finally reach out and meet you Es hora de terminar esta historia de la correcta manera. ¡Es hora de terminar esta historia de la correcta manera! ¡Es hora de terminar! ¡Es hora de terminar esta historia! ¡En rojo! ¿Si esto? ¡Hala, hala, eso pega mucho también! ¡Eso te tira de dos golpes! ¡En el centro, en el centro! Oh, la mano peluda no me la rompí, jajajaja, la mano peluda, ¿qué pasa si te agarra? Te deja en rojo y si te da otro hit, te tira. Ah, todavía no tiene el daño bien, ahí está, primer hit. Cuidate que echan a Flopper, que estás bien, aquí hay munición, eh. Agárrala. ¿De una? Sí, ¿ya? Sí, yo creo que sí. La mano peluda, la mano peluda. ¡Oro! Me tiró, me tiró. ¿Dónde estás? En el cielo. En el cielo, ya los vestí. ¡Otra vez la mano peluda! Ah, es que no, sí. Y se pone bien bestial de Skull. Ah, ya lo reviva, ¿no? Bueno. Ah, no perdemos Jogger, qué bueno. No, no perdón, es Ferma Perk. Ok. ¿Tiene Skull? No, es como para que, para no ver de dónde vive el putazo. Listo. Ok, tercer. Ya tienes que con los Perk tiran de dos golpes. Sí. Ya tira de dos golpes. Ah, lol. ¿Lol? ¿Tú han muerto los dos? Sí. Le iba a revivir y no alcanza. Corre. No, la mano peluda otra vez. Ah, no. ¿Por qué resistes? Hola. Ok. Chaval. Esto en suena de ser un infierno. Sí. 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 Definitivamente. ¿En serio? ¿Me está focuseando con eso a mí nada más? No, lol. No. No. No chingo a los tres. Ay, Dios. No. 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 Luego los que ché. Ah, o sea que no. Ay, Dios. Que se boogie el checkpoint, eh. A ver, kay, Treski. Not te... Ah, no, dejas de escribir. Not te glitches. No te glitches. Not te glitches. Not te glitches. Not te glitches, not te glitches. Te dije que la orquesta iba a llevar para rato Ya llevamos como tres horas jugando Sí, ya vi ¿Qué arma será buena entonces? Yo agarré la HBK Ok, pues yo también la HBK Ya La otra yo agarré esta Esta está buena ¿Y las espadas para qué sirven? Ah, ahorita Tiene lanzagranadas ¿Cuál? Esta ¿Ah, sí? Sí, tiene lanzapepos Ah, no he visto De hecho es la que tenía yo ¿Pero le afectarán? Lanzapepos Aunque la HBK No, ese no tiene autoapuntado Ese sí Gorgian Pero es que con presentación ¿Qué? Si... ¿Qué? El creador hace esto Ni siquiera traía No A ver, tira atrás si no puedo Morico, al verlo Pindai ¿Qué pasa si no salió? Ah, no, no te puedes salir No, no te puedes salir Aquí sí puso Puso un muro Invisible No, no, no No, no, no Se me caigo Mira donde estoy ¿Para qué? No, 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 no Así debe de ser la primera parte Nomás Pared invisible ¿Ves? Oh, Dios Ya deja de hablar cabrón Ya aparece Ya cállese Ya cállese Ya aparezca Creo que debemos agarrar la espada, eh ¿Debemos agarrar la espada? Agarra su espada ¿La que sea? Ah, ya Ahí está Todo nuestro trabajo Se trata como un ítem Agarran eso, agarran eso Antes que lo agarren ¿Me meto en el M-TOP? Agarran eso Un lanzatepepos Es tiempo de cerrarlo Hola ¿Puedo verlo? Lo mejor que solo vaya a rares No magic isso ¿Ey? No te muevas Estoy usando mi lanzatepepos Ah, si le doy Si, pero Tarda mucho en recargar esta arma Ay Dios, que onda ¿Me ayudan? No, esa arma no sirve No, si, pero si te pega Ah, me agarro De hecho tiene bastante precisión Si, pero Recargar tabla la vida entera Si Recarga más rápido El arma de De World War 2 Es el que tiene como una Como el cargador arriba Ay, güey Solo les diré que no se cambian las balas Y recargan más rápido ¿Por qué no te persiste? Hola madre ¿Es el agaso? ¿El agaso, Lord? De hecho sí Pero cuando juegas No te interesa la vida Después se va Cuando juegas el sol No te dan el Sí Pues sí Pues sí Pero puedes estar reviviendo Eternamente No No creo No creo que alguien Quieres intentar Island solo Tan solo Yo sí Cierre esquemas a pistas Yo solo se que se disfruta mucho y mas por la musica No me digas que te mueran Una buena musica Se murian los dos Cuidado no te vas a morir No quito No me dejo revivirlo Empezó a golpear y me murio Va a arrestar Va a arrestar Ese se buguea No No lo vayas Porque imagino que se pierde el chat El voz otaku Pues si En que cosiste la Un otaku eh El easter egg del Thor Eh Tenemos que ayudar Ah Ay no se Creo que es lanzar el cohete Si es lanzar el cohete Y ayudarlo Ajá Ah el taco se tiene algo Es eso Como un teaser Esa tiene como un teaser No se que tiene Es una especie Es como una especie Es una especie Ay por si no dejo de nada Si No se puede Osea pero dice la parte mas estresante del mapa Como que se dure música, ¿no? ¿Tú muerto o no? Si se van hasta atrás, créeme que es más difícil que les den. Ah, no. Si, está demasiado. Ah, justo te iba a revivir y no alcance. Y nos sigue pegando que estamos tirados. Si. No pude ir reviviendo. Ya está. ¿Por qué no existes? Otra vez con eso, ¿no? Ah, no, estoy en rojo. Mano peluda, mano peluda, mano peluda. Yo antes había jugado a un juego de PlayStation, que tiene el soundtrack parecido a este. Sí, me recuerdo mucho, sí. No, ¿qué pasó con tu internet? ¿Tienes lag? De repente a mi Anor nos da. Ah, doble mano, doble mano. Si, doble mano. Todo queda en ti, Rickskine. Ok, deja a mi Anor. Ya. Ah, otra vez. Ahora tú. Revive, mi gente. Maxamo. No, las dos manos nos pegan mucho. Cuando son dos pegan mucho. Ah, sí. Ya me di cuenta. Sí. ¿Alguien más murió o solo yo? No, solo. No, solo. No, solo. No, solo. No. 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 No, no. Es para nada más. Es para que me veas la dirección. Siento que es como un escudo. No, no, pero sí le puedes pegar. Sí, sí. Así es. Sí, marca el skin, marca. Ahí está. Solito. Falta uno. No se mueran. No se mueran. No me desprecio, no me desprecio Oh no, la mano La mano peluda Me pegó, me pegó Me pegó, me pegó No se me va, no, corre, corre Eso es del diablo Ah, el Ryan Ya, ya, tranquilo, tranquilo que sí Péguenle en el testículo Estoy usando la munición Especial de esa arma Yo también No está, no lo veo Ah, dale Creo que la munición especial Nada más te cambia la mira ¿No? Pues gasta Ah, me pegó No sabe Doble Gracias Ah, ¿y eso? No, mano peluda, mano peluda Las dos manos Pero poniéndose en una esquina no hay problema Oh, sí, otro maxamo Ya sé, ¿hace otras animaciones o soy yo? Sí, hace otras Ya hace animaciones no las recuerdo No Ay, Dios Hola, hombre, qué buen Ahí está Ahora sigue lo más difícil Dale con la espada Su madre, su madre, su madre Su madre, su madre Su madre No Sí Ah, no Corre, no, no Corre, no, corre, no Mano peluda Mano peluda Ah, ya me mató No, no subí en pantalla Te ve a todo blanco No, ya me mató Jajaja Jajaja Oye, ¿por qué no puedes revivirte? No sé A mí no me salió que estaba viva Salió todo blanco No hay nada Creo que hay otro checkbox ¿Sí? Espero 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 Porque ahí si no morimos Lo pasamos rápido Vengo yo y Efe Así es, hombre, qué bueno Para menos esta parte de la boss fight no estresa porque es un buen boss, no como el otro de la nave social Este al menos tiene música aparte Bueno, no hay checkbox No, no hay checkbox No, no hay checkbox No, no hay checkbox Muy bien, voy a agarrar la checkbox La checkbox La checkbox La checkbox La que hacía de todo lo bueno ¿Está la checkbox? Eh, ¿es esto? No Eastkeeper La disabattuare ¿No salió la checkbox? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Con la discapacidad Pero no hay que terminar Ok Llegas a un Markable para ver la boss fight no más Desde el principio Es hora de terminar esta historia de la correcta manera Que me iba a estar de nuevo ¿Te gustaría irme? ¿Se queria irme? ¿De fiance? ¿Se oye el cuarto de la otra manera? ¿Se puede hacerlo? ¿Se quiere estar de nuevo? Al final los minibosses son los más complicados. ¿Cuál es el miniboss? Este no es el miniboss, este es el boss final. Este es el boss final de toda la saga, de hecho. Está mucho más OP que los otros boss. Los otros boss son X, son enemigos normales, en comparación de este, créeme. Está super tranquila la boss de 9-6, la de Thor aún no sé, y la de este, la de Shangri-La. Te mataste a ti también, otra vez, yo lo revivo. La de Shangri-La, esa sí está complicada, pero está más difícil esta. ¿Otra vez? De los dos, de los tres. No, mató a los tres. ¿Es que está complicado? No creo que es algo que... X. ¿El flow, Will? La flor, la flor es de Undertale, creo. Sí, eso es donde está ahí. El bicho de la nave se considera un miniboss, ¿no? Debe ser. No sé. Es que en realidad, los minijefes serían los naves y pequeñas. En realidad sería eso. Sí, triple creed. ¿Vamos? Ok, ahora sí, vamos a poder salir. A ver si ya sale. Esta es la que tenía. ¿Ah, LOL? ¿Qué? ¿Paloma? Oh, esta me gusta. Esta que está aquí. No es cierto, es esta, es esta. Tiene un cargador más. Esta es la AN, ¿no? Más bien. A ver. Esta es la AN, ¿no? Sí, pero como un cañón modificado. Sí, de hecho sí. Es la AN. Bueno, ya cállate y empieza el abozo ahí. El fragmento elemental, güey. El fragmento elemental. Y de aquí, Treyarch sacó sus ideas. Nada le faltó un bicho así de épico. Pero bueno. Es que hijo, andaba mucho trabajo. Mejor para hacer un barbe. Es que si hubiera sido la de Brutus, con Brutus gigantes, como la de Alcázar. Que te da rayos y todo el pedo. Dijo, mucho trabajo. Mejor pongan un orbe y ya está. Hostia. Acabamos de llegar. Ya llegamos. Bueno, 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 déjame ir. ¿Complicado o nada? No está complicado. Ya va. Listo. Si eso no es estar complicado, yo no sé que sea. Ya me tiro otra vez. Guau. No, está siendo full focus. Su madre, su madre, su madre, su madre. Pero sí, ya mete. Ya mete. Ya mete, un bicho. Mejor es que se puede repetir la voz fight cuando quieras. Si no, qué dolor sería esto. Hola Chales, bien capito No Ok Ahí está, primer kit ¿Cuántos son? ¿Son tres? ¿Cuántos son? ¿Son tres? ¿Cuatro? Son cinco Porque son dos de la espada ¡Opea mucho! ¡Opea mucho! Ah, la mano No, ya, RIP Sí Los agarraron ustedes, tal vez ¡Rexto volando! Chale Ay, no manches ¿Cómo lo pasamos tan rápido la otra vez? O sea, me pongo serio, pues Ok, ya, vamos a concentrarnos Ok, hay que poner Hay que poner los color negro, digo Sí, tío ¿Tú también, de hecho? Yo los vi a los dos Me pongo el lápiz keeper Es de la arma buena De hecho, cambian, eh Como cada Cada vez Estos no estaban antes Son random Así, eh Ay, no, esa es la que Tarda tres días en cargar Ah, esa me recuerda a una de multiplayer de la causa Ah, esa es de rojas, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que los jóvenes quieren? ¿Que son el centro de atención? ¿Qué? 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 Ah, no Tiene como una variante Ah, no Tiene como una variante No, ¿qué es lo que los jóvenes han hecho? ¿No? Sí, también tú Tengo, ah, sí, la ON Sí, también la tienes tú Sí, la ON Es la misma Todos tenemos la misma Es la clave para pasar el mapa Tener la misma Y no muelle en ese ataque No, no, es una variante Porque no llega Oh, no, 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 no No, 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 no Ya, por favor No, no, no. Ok, si te acaba la munición no importa, recarga normal. Nada más corre. Soy yo, no hace daño esta arma. No, no. Esta es la clave para la vigilación. Ahí está. Ahí está. Primer hit. Y después nos morimos. ¿Y el más arma que está? Lord Marlies, por favor. Oh, estoy rojo. No podía recargar. Estás enrojado. Estás enrojado. Estás enrojado. Estás enrojado. Estás enrojado. Te enamoró. Estás enrojado. Estás enrojado. Estás enrojado. Se puso como mona china. Ah, es suficiente. Oh, el malo me lo mueva. Ah, sí me agarra? No le hago daños por el carro No, 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 no 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 Si, no tengo munición Ya, no, no No, no, no Ah, el rayo ¿Dónde está? Ah, ok, está ¡Ah! ¡El Shidori! ¡Ah! ¡Dobre mano, doble mano! ¡Ah! ¡Me agarró también a mí! ¿A los dos? ¿O no? Se las metieron las dos al resky. Se amanociaron resky. ¡Ah! ¡No puedo revivirlo! ¡Lud! ¡Ah! ¡Lud! ¡No mano! ¡Ya! ¡Valio! ¡No me dejo revivirte! ¡Gracias, Luco! Una persona razonable. Y miren, ahí se nota el apoyo. Y luego no quieren que digan... ...personas. Pero bueno. Si las aburren, la verdad, lo que hago, mejor... ...y lo digo en buena onda. ...y lo digo en la verdad. ...y lo digo en la verdad. No, no no, no. Lo digo en la verdad. Pero lo digo en la verdad... Vale, la Releccionading Commander le va a ir viendo A ver pues... Ya Esta, esta, esta Ya esta A ver, vamos a ver Aunque tiene menos balas en la... En el cargador Yo agarré la... La este, HVK Ah, la mano Si? Si, si, la mano Ah, pero no me agarró No me agarró No me agarró El boss escapó de Dark Souls Ni lo dudes, eh Con tanto hit que mete tan seguido La HVK super precisa, me encanta eso No me agarró Oh, el Max, lo tomo? Si, verlo Ojo Hostia Oh, el Max Ya, el Max Uy, estamos jodidos. Bueno, aquí nada de pegar. Ahí está, tres. Él nos agarró el máximo sin querer. ¿Rojo? ¿Rojo? ¿Te antojó el boss? Sí, está antojado. ¿Ven la mano? No, son los rayos. ¿O no? Ah, no. Ah, máximo aquí. Agárralo. ¿La mano ahora sí? Ah, estoy en rojo. Me too. Ahí está. Ok. Ya está. ¿Y ahora? Más difícil. Nada más es pisarla, ¿eh? Ajá. Darle en el mismo punto. Con la espada. Pero tiene daño de hace rato. Ok. No te muevas. No te muevas. Esta difícil acompá con esta, ¿sabes? ¡La mano peluda! Ay. Ah, me agarró. Todavía es la mano peluda. Ahí está. GG. No, falta. Falta una más? Espérame, espérame. Ah, sí, es cierto, esquivando esas cosas. Entonces, a clavarle la espada. Ah, me caí. ¿Te puedes caer? Sí, me caí también. ¿Te puedes caer? What the fuck. ¿Tengo que acercarme lo suficiente? Sí. Ah, apareces al principio. Ok. Ah, lord. ¿Lord? No, lord. Quedé regresado por nosotros. Ah, pero yo pensé que ya nada más lo tocabas y ya. No, es que le matamos ahí en la cara. Oh, pero ya, ya, ya. Pero me habías dicho que no se mató, o sea que todavía faltaba. Yo pensé que ya nada más te acercabas a él y le pegabas y ya. No, 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 no. Tenemos que matarlo con la espada también. Tenemos que acercarnos para que sea más fácil. No, 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 no. Ya te quedas aquí. Eh qué pedo, ¿me sacó? No. ¿Me saco? No. ¿Me saco? El Ritsi se sale a huevo. ¿Me saco? ¿Qué quieres que haga? A ver si se lo saco así. Si tarda para entrar. Lo llevo así porque se perde el checkpoint. No creo. Sí. Si te sales tú de la sala, sí. Ok, entonces no me puedo salir. Suicidense. Esa vez que lo pasamos a la pregunta, ¿no? Pero eran cuatro o eran tres. Tres también. Me hubieras dicho que regresaba por ti. Te dije. Invitan oro. ¿Por qué? Nomás te invítala para que me ponga el este más rápido. Si sale el otro jugador, ya me deja iniciar. ¿Ya me invitaste? ¿Ya me invitaste? Redsky. ¿Qué? Invítale a un lobby nomás. Mi hija me invitaste. Ah, a ver. Estaba pendejeando con el Mason. Con el Mason. Sañándose de la silla. A ver. Taz. Ya hace F10 y ya. Ahí está. Invitar. No, no. Ah, ya. Ya. Ya está. ¿Y ahora? Ya, espera que me saquen. No me dejas salir de tu parte. A ver, cierra tu lobby. ¿Y por qué no se suicidaron nomás y ya? Porque no estamos dentro. Nos quedamos en la pantalla de carga. No, nos cargó. Cierra tu lobby, Rasky. Ah, no quiero que se pierda, por favor. ¿Se buggeó? ¿Sí? ¿Se buggeó a mí? ¿Cómo que se te buggeó? ¿Cómo que se te buggeó? Está en negro el juego. No. ¿Cuál es Máscara? Pues ya. F, entonces. Se te buggeó. Pero mientras no se me buggeó a mí, igual podemos continuar. ¿O no? Pero sí. Sí, sí. Mientras no se te buggeó, sí. Pero... ¿Te carga? A ver. Déjame decirme. Si me dejas. A ver, me va a sacar. O me va a meter y ya le... Si le pongo salir, igual... ¿Se guarda? Eh... No me tengo que dejar matar. Fala de Titan Gaming, bienvenido. No sé, la verdad. Bueno, pues si entro ya me suicido. Voy a reiniciar el juego. Ella a mí me dejó entrar a la voz, Fai. Estoy un solo en la voz, Fai. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? Déjame ver si me dan... Quicks infinitos. Si te da chance. Si te da chance de respirar. Ah, pues sí. ¿Cómo se llama? Si te da... Si ahorita te mata, invítanos. Vale. Para que sí se guardó contigo también. Así que está bien. Nos invitas y así ya no tenemos que reiniciar. Ah, mira, ya, ya me inicio. De hecho, ya me inicio. Entonces, ¿qué me hizo? También el de Unizing Mask. Déjame ver qué tanto aguanto el solo. Un speedrun. Ahorita ya los invito. Ahorita que me maten. También de hecho, estás jugando en solo de seguro. ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Lol? ¿Por qué se vio así? ¿Cómo? ¿Está muy cerca? Deshi, ¿cómo ajustó eso de la visualización? ¿El phone? Ah, ¿cómo se llama? ¿Lo puedes hacer con la consola? ¿O settings? Ya, ya vi. ¿Con razón veía el voz tan cerca? Es para que... Es como si tuvieras lente. Es como si tuvieras lente. A ver, ¿cuánto aguanto también yo? ¿Qué es lo que me hace? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es eso? ¿Quadra? ¿Lo vamos a entender? ¿La Shudk está buena, eh? ¿Por qué se me cerró el mapa a mí? ¿Oye te cerró? ¿No te has tumbado tú, Lord? ¿Maldé? ¿No te has tumbado? ¿Será que tengo que hacer el histergen solo? We will finally reach our conclusion. ¿Puedes repetirle el sol? ¿Nos dices? ¿Nos dices cómo se llama? ¿Qué? Ah, no, si ya lo tiro para ver si te da más quick. Sí. ¿Sí te da? Mira, ya me está reviviendo. Pues sí, sí da. ¿Pero va a haber tres veces? A ver, vamos a ver. O sea, no sé qué chistes si te da quicks infinitos. Ya le rompí la madre dos veces. Me lo voy a pasar en solo, qué pedo. Ah, pues así con quicks infinitos, pues cómo no, lo vas a pasar. No, no me han tomado ni una vez. A mí una vez, no. Y cuando quieran, eh. Ahí vamos, ahí vamos. No es como que yo esté en directo, eh. Ok, pues ya, ya. Ya me voy a dejar matar, pues ya. Lo maté tirado. Acabo de descubrir algo. ¿Qué? Bien. Cuando se pone en cámara lenta cuando le disparas en el medio del escudo. LOL, ¿qué es esto? Ya mátame. Ya mátame. Ahora él no me quiere matar. Falte. Ay, buena vez. Creo que... A ver. A ver. Oh, oh. ¿Sabes qué? Creo que sí hay quicks infinitos. ¿Sí? ¿Cuánto menos está muerto? Sí. ¿En serio? Cuatro. Y todavía tengo quick. ¿En serio? Sí. Llegué. Llegué a la parte de la espada, güey. Llegué a la parte de la espada, güey. Sí. Me dejó usar armada. Lo estoy matando tirado. Cuando tú haces solo, te ponen la cámara lenta. Ah, no, ya. Oh, te dan como 6 vidas en total. Ya me quito el quick. Ya si me muero ya es rip. Oh, tiene como 6 vidas. Sí, 6 vidas. Eso está bastante bien. Bastante rentable, entonces. Ya está, ya me morí. 6. 6 down, 5 revives. Te da 5 revives. En total. No, a ti no te ponía la cámara lenta. Sí. Sí, me ponía la cámara lenta. Qué pedo. ¿Cómo que te quita el sprint por uno? Me ponía y lo ponía y pasa. Pero sí, te da 5 revives. A ver, déjame invitarlo. ¿Dónde estás? Ya me lo pasé. Ese reski. ¿Ya invité a este? Ya, ya te invité. Espera, espera, espera. Que me paso el mapa. No, no, no. Espera, nomás estoy en la parte que le meto la espada. Ya. Corre. Corre. Tienes 5 rivales. ¡Lol! Me lo pasé. Ya me salgó. Me lo pasé. Pero el reto es pasárselo con más gente, ¿no? Nada más tú sí. Ya voy, ya voy. Ya está. Solo tenga mucho menos vida. Sí, sí. Probablemente sí, tiene mucho menos vida. Lo estaba matando tirado. Sí, ya no está Kevin. Mic off. A ver, a ver si me carga. Porque como cerré el juego... Ah, sí cargó. Lapis Keeper. EG. Oh, my God. No está la HVK, güey. Sí. A ver, ¿dónde? ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí. Acá. Ok. Creo que está minope aquí. Sí, la verdad, sí. ¿Y tiene una precisión? No, Retsuki. No. Sí. Vamos a ver en el fragmento elemental. Por favor, no se pasa. No se puede, no se puede. Ya está. Ya está. Eso es genial. No se puede. No se puede. No se puede. Ya está. No se puede. yo tambien ah tu tampoco lo veia? no yo si oh esta la mano peluda en los lados no te... no te... si en los lados no te... ahi esta si ya pudimos ya vamos a poder asi que ah la mano esa es la que te mata esa siempre te mata esa tienes que estar hasta atras? si en las dos ah bueno ahora viene atras de ti ah ah ya se murieron estos tipos si la mano peluda estoy muerto eh no la mano peluda no la mano peluda los dos al mismo tiempo me van a matar ah ah no aqui se me pegaron disparenle, disparenle, disparenle ah que no te para el tiempo ah 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 Redskin ni lo ataca ¿En serio? Redskin ni lo ataca No, ¿los mató? Sí, ¿los mató? A los dos Estoy atrás de ti Ah, la mano otra vez, la mano otra vez ¿Qué? Lo puso aquí al ladito de T-Ratsky ¿A poco hizo la tercera fase igual? Sí Con razón, tira tantos Ya está Eh, quítese la espada, quítese la espada, se la pueden quitar con el scroll Ah, ok, ya, ya me la quité Não Minus Intagil Está Ah, mi salvador Ah, me mató también ¿Qué tal? A lo que sigue Perdió el max ammo, perdió el max ammo Aparece la espada, ¿no? Por si perdemos el max ammo A su madre, a su madre. No, mano peluda, estás jodido, estás jodidísimo, estás jodidísimo, estás jodidísimo todo. Ah, sí, venimos igual. Mira, comérneme, estoy dando de hambre y me va a dar la cabeza. Vale, ya me está doliendo. Sí, sí, ahí les he hecho mi buena vibra y mi maldición gitana, por si no no pasa. Lo tenemos que pasar, creo que va a tener entonces menos vida. Sí. Sí. Ok, vale. Vale, Roski. Chaito. Bye. Chau. Chales. ¿Por qué abre el motul? No sé. No sé si está. Ahora no sé si está. ¡Vamos a empezar con esto! ¡Vamos a empezar con esto! ¡Ya me estoy desesperando! ¡Ya me están dando sueño y hambre! Todo nuestro esfuerzo está empezando a pagar. ¡A mí me duele la cabeza ya hace como una hora! Ya no he dormido nada y estoy normal. ¿Por qué quieres? ¡Es hora de terminar esta historia con la verdadera! ¡A mí me duele la cabeza! ¡A mí me duele la cabeza! ¡Buenos noches! Creo que si nos matan los dos de un tiro. Lo que no me gusta es que te tardo un montón en recargar. Y si no recargas bien, vuelve a recargar. ¡A mí me duele la cabeza! ¡Con los piscos la sería muy fácil la verdad! ¡Ya déjame contra Greg! ¡Todos los hits me los mandó a mí! ¡A mí me duele la cabeza! ¡A mí me duele la cabeza! ¡A mí me duele la cabeza! ¡Maldir! ¿Me recomiendas que me quede más atrás? ¡Con la mano sí! ¡A mí me duele la cabeza! 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 Pues igual llegamos a la voz fae Está bien Quería mostrarle a los subs La voz fae Todo el proceso No es algo muy sencillo No cualquiera lo podría decir Sí, entiendo Pues ya Vamos, vamos, vamos La pesca No, no está la chaveca No Hola, Lee No La chaveca La chaveca Gracias Todo nuestro trabajo está a pagar Finalmente alcanzaremos nuestra conclusión Ok, super ZC Ah, sí está, sí está Ah, lol La mano Sí Es el rojo Bueno, está atacando así que Tiene esa oportunidad Creo que nos tenemos que quedar aquí más en medio Cuéntate Andrés Pérez, que estés bien Ah, ¿qué? Ese teletransportó la mano Puso la mano y se mojó Ok Le vacié todo el cargador Pero bueno La mano, la mano Ya deja de hacer eso Ah, güey, ¿quiere tirarme bien? Ya está ¿Cuántos hits? Ok ¿Es el segundo? Dos Faltan los tres Otro dos más, ¿no? Ok Faltan otros dos Ah, es que no la puedo fijar Ah, la mano Cuidado con eso, eh No está Así Ah, ahí está Justo Ah, lord Mentira Cuidado con eso Adiós Es mucho, son mucho, son mucho. No te hace que lo haga. ¡No te hace que lo haga! ¡Ah! Pues es que igual estabas saltando. Todo igual, pero... Sí, ya sé, es que spameó un montón de esas cosas. Como que debemos estar un poquito cerca cuando haga eso. Pues yo me fui cerca, pero pues... Como que tiró, me alejé. Pero yo pensé que había terminado el hit, pero volvió a hacerlo. Bueno, pues... Ni pedo. Bueno, chicos. Ya hasta aquí dejado el directo. Ya son casi cuatro horas de que directo. Pero lo hayan disfrutado. Ya otro día intentamos hacer BuzzFeed. A ver si algún día nos llega a salir. Pero pues está bien. Está genial la BuzzFeed. Me gustó. Y se ve su show. Tengan una excelente noche. Descansen. No es que nada. Y ya nos vemos. Ya saben que ya la pasamos igual. Ya subí un video y todo eso. Pero bueno. Voy a hacerlo en directo. Sale. Pero bueno. Chao. Ingresa. Así que ya te la voy a jugar. Igualmente. Bye. Una pena. No sé. No sé. La sentí muy. Difícil. Diferente. Sí. O tuvieron suerte. ¿Quién es? No. 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 No es que no teníamos suerte. Sino que estaba más fácil. Sí. La sentí súper fácil la otra vez. Cielos. Y ahorita no. No en cuenta ni lo podemos pasar. Debe hacer algún... Alguna posición. Donde no te pegue tanto. Pues no sé. Es que yo siento que es random lo del golpe. Oh ya Algunos van a sentir Otros de semillas Igual pues Trato de que Yo si Si Última Pues vemos después Entonces Sale Última Ahí igual Sale Cuídate Ahí Juegala tú si quieres Para que la termines Ya veas todo Yo ya lo hice Sale Ok Bye 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 Gracias. 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 Once I learned that you could help me find the Nomad Artifact, well, I had to finish my story. You know, I changed your entire universe to be centered around you. You were the star. Thank you. All of our hard work is about to pale. We will finally reach our conclusion. It's time to end this story the right way. It's already over for you. Just give up. It's all over for you. Just give up. It's all over for you. Just give up. It's all over for you. Just give up. Let's do it. What's your plan to do defeat me? There will be nothing less. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 mic off mic on 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 Gracias.